Muy buenas noches, bienvenidos a RallyCast. Hoy es 9 de enero y es nuestro primer directo del año, así que feliz año a todos. Y empezando por alguien, pues feliz año, Pablicho. Feliz año igualmente, Jorge, y feliz año a todos los que nos están viendo en estos momentos. Que tengan un feliz año 24, muchos éxitos de nuestros pilotos favoritos y que gane TANAC el Mundial. Ya estás jodiendo a TANAC. Es que no podías pasar del 9 de enero sin joderle la temporada a TANAC. Ya se lo he jodido en diciembre y vuelvo a jodérselo en enero. Eso es. Así que, pues nada, hoy tenemos programa de cepillo. Ahora, primero voy a agradecer algunas suscripciones que están cayendo por aquí. Y luego comentamos un poquito cómo va a ir la noche, ¿vale? Entonces, pues por empezar por alguien, hay que empezar por... Madre mía, es que sois muchos los que os estáis suscribiendo. Juan Siovejo, suscrito por primera vez con Prime, Correa86 también, David Panes9 también con Prime por primera vez, Mauro Ragnotti por primera vez con Prime, El Troll de Trolles también por primera vez con Prime. Mira, mucha gente nueva, ¿eh? Pandospor por primera vez y con euros. AJ Villalba 151 por primera vez y además se ha suscrito por seis meses, ¿vale? Esto ahora lo explicaremos. Ahora haremos un pequeño inciso porque de cara al cepillo solo cuenta uno. Porque Twitch, a nosotros, el dinero de estas suscripciones nos lo va dando mes a mes. Entonces no nos paga la seis de golpe. Entonces para el cepillo, como es solo lo que nos aparece ahí, pues solo cuenta lo de un mes. Pero oye, pues ya está suscrito por aquí estos seis meses. Sí que cuentan para el cepillo las suscripciones de regalo, los bits, todo eso, eso sí, ¿vale? Anto Sánchez 8 suscrito por primera vez con Prime, José Javif 2000 con euros por primera vez y durante tres meses. Aquí se vuelve a dar lo mismo. 28 Cristina por primera vez con Prime, Roger Muñoz 33, bueno, uno de los candidatos al cepillo también estará por aquí. Sofía Ferreiro por primera vez con Prime, Jochi 90 por primera vez con Prime, Peter Raúl 11 también por primera vez con Prime, Paula de CRVLHO también, bienvenida. Juan, Charlie RG32 por primera vez también, Sandra Nudi, bueno, esto ya son 19 meses, además con euros. JT Rally 17 meses, Iván G1983, 11 meses por aquí, Paka Garse 555, 21 meses por aquí, dice pal cepillo, ya ha puesto el iconito de Paton. MPJ Racing son 11 meses y dice poco a poco acercándome al año, feliz año gente, pues feliz año para ti también. Mateo 27 0308 son 22 meses, Juan Marrally dice y otro mes más y este es importante, toca apoyar alguna promesa. Y si lleva un hierro mejor, 26 meses, ¿eh? Cuidado. Alex Black y 93 por primera vez con Prime, Jaime Fernández sin Racing, son cuatro meses ya por aquí y le tocó la mochila aquella que yo quiero una de esas, la mochila de Esparco del directo de Madrid. Nando Galguera, 23 meses y dice seguimos restando. Don Juan López Frade dice, ya llevo mucho tiempo por aquí, demasiado quizá, buen plantel de pilotos en el cepillo, va a estar muy difícil. 25 meses Don Juan López Frade, pero me consta que quizá sea alguno más, ¿eh? Southwest 66 Stang, son 11 meses por aquí, dice un gran acierto apoyar esta bendita locura. Alfredo Madaleno, una de las personas que engañé, dice maldito Jorge, 15 meses ya por aquí Madaleno, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? Abo 72 55, 21 meses. Kema ha regalado una suscripción. Bueno, pues oye. ¿Le pareció bien? Kema, que desde aquí mejorate, Kema, que estás ahí con la pata chula. Así que pues todo nuestro ánimo. La sub le ha caído a Zeman 2021, ¿veis? Por ejemplo, eso de regalar suscripciones, sí, que funciona, ¿vale? Biti Arias, 19 meses, dice esperemos que los candidatos ofrezcan algo curioso por los votos. Efectivamente, los candidatos, ha pasado algo curioso y es que por privado pues como que intentan convencernos a nosotros de algo, pero es que a nosotros no nos tienen que convencer de nada, ¿vale? O sea, tienen que convencer a toda esta gente que se está suscribiendo, ¿vale? Isaac, WRC, 1991, son 15 meses por aquí. Rubén Cereicejo, 21 meses. Y dice, llevo aquí 21 meses, ¿cómo? Pues efectivamente, si los llevas tú, nosotros también. O sea, imagínate, tampoco sabemos cómo. Manucero dice otro mes más para seguir restando, son 8 ya por aquí. Don Manolo Brieves, 26 meses, ¿eh? Lo que pasa es que no le suele dar al botón de que se vea. Sí, no le suele dar al botón, pero está ahí. Pero está ahí, yo lo sé, que Manolo está ahí y dice, enviar fotopollas suma. Bueno, oye, a nosotros no nos las mandéis, por favor, mandad a quien queráis, pero a nosotros no. Y Miguelín Enduro, suscrito por primera vez con Prime, y vaya, mira, que vuelven a caer aquí. Y Mat22B ha regalado dos suscripciones a la comunidad, oye, mil gracias por esas dos suscripciones. Entonces, Celso Moro, 14 meses, y dice, buenas noches, chavales, y felices Rally Cash. Así que, oye, pues, creo que nivel 4 de, no sé cuántos niveles hemos llegado alguna vez en esto del... Sí, yo no me acuerdo. Igual al 4 sí, pero... Sí, al 4 sí, porque si no, mira, estás a punto de batir el récord. Efectivamente, sigue fomentando el apoyo. Bueno, es que creo que con todo lo que ha caído en un momento, poco más se puede fomentar aquí de apoyo. Vale, o sea, está a tope. El apoyo está... Muchas gracias a todos. Ha llegado a la barra de su máximo. Mira, Madaleno acaba de regalar dos suscripciones a la comunidad. Le ha caído a Toguapotobo y a EU1M. Oye, pues, mil gracias, Mola, que os empecéis a tirar. Es la barra de bar. Hay un momento en el que se convierte en una barra de bar, y todo el mundo empieza a pagar rondas, ¿vale? Por así decirlo. RallymanCopequi199. No ha dejado mensaje, pero posiblemente habría sido un mensaje faltoso para Pablichor. A ver. Bueno, lo habitual. Lo habitual viniendo de ese Alimaña. Alimaña. Que tremenda por aquí a Adri. Y a ti te ha cambiado el nombre Pablichor, pero... Qué rápido. Sí, porque Maca... Estoy. Disculpad que no os he escuchado. Nada. A ver. Ahí está, Pablichor. Voy a seguir. Turnante Astur dice, sigamos restando y son 25 meses. Y Sinio44 ha regalado una suba a la comunidad. Adri, se le ha ido la olla a la gente, ¿vale? Simplemente que... Hombre, me lo esperaba. Hay una buena causa. Vaya negros me está metiendo hoy la panta. Sí, sí, la verdad que... No me preguntes por qué, pero me está metiendo unos negros brutales. Héctor Kitkar son 16 meses y dice otro año más. Así que, oye, pues otro año más, efectivamente. Feliz año a todos los que os habéis ido uniendo. Y ya por aquí, feliz año para ti también, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pues se te acaba de ir el micro, así que escuchándote como el culo. ¿Se me ha ido el micro? Ah, no, vale. No, se le fue el micro porque estaba hablando... ¿Qué te has puesto por delante? Claro, y te pones aquí a hablarse de mal. Es lo que tienen estos micros caros. Estaba con la luz esta y entonces... Lo que tienen estos micrófonos caros es que solo le puedes hablar aquí. O sea, puedes poner un iPhone a tres metros de distancia y se oye de puta madre, pero este micrófono no... Sí, sí, sí. Eso es. Vale más comprar unos Airpods y dejarse de ir ahí. Gracias a DaniNaron41, dice... En las noches penalizando un poco, a seguir así de grandes. Bueno, sí, a seguir realmente. Tenemos que menos después de las dos navidades. Después de empezar otra vez el gimnasio. Y Ucurro2, que ha regalado una sub a la comunidad. Así que... Pues ya... Mira, nos quedamos en el 81% de batir el récord del tren del hype. Bueno... Bien. Mira, JacobosM8 acaba de regalar una sub a la comunidad. De verdad que, joder, mola porque todo lo que apoyáis este mes no nos deja absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, hombre, pero la vida es así. Eso es. No, 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 pero que oye, lo agradecemos igualmente. Nosotros este mes lo que regalamos son nuestras horas, nuestro tiempo. Y ponemos esta plataforma a disposición de toda esa gente del cepillo. Tema del cepillo ha estado complicado este año, ¿eh? Se ha apuntado mucha gente al cepillo. No, no, porque se ha apuntado mucha gente. Bueno, claro, es que el año pasado la gente no se apuntó. Claro, es que fue facilísimo este año. Chema, ¿puedes dejar de regalar suscripciones? Claro, Chema, ¿puedes dejar de ser Chema? Me refiero a un día. Chema, ¿puedes quedarte quietecito en ese sofá en el que estarás tirado? Gracias, Chema, por regalar esta sub. Está mirada el tren del hype, llegamos a nivel 5 y pone, estás a punto de botir tu récord. Llegamos a nivel 25 y sigue diciendo, estás a punto de botir el récord. Vale, vale, entonces nada, pues... Sergio Pinos, 8 meses por aquí, 18 meses más. Madre mía, cuánta sub. Claro, es verdad que también llevábamos desde el año pasado sin hacer directo. Este cuñado de... Ala, y Matt22b acaba de regalar 5 suscripciones a la comunidad. Es más, Adri se ha congelado. ¿El qué? O sea, has dejado a Adri congelado. ¿Es posible? Sí. Que no se mueve. Sí, sí. Dice que sí ha petado, le ha petado a él. Ah, vale, vale, vale. Le ha petado a ti, ¿eh? ¿Le ha petado al PC? Vale, no... O sea, el PC que está en rodaje todavía te ha petado. Vale, la gente no le oye, ¿eh? O sea, no me está entrando audio suyo de Skype. Así que Adri, cuelga y entra, cuando puedas. ¿Qué le ha petado del PC a Adri? Básicamente es que... Un PC nuevo que hemos comprado hace menos de un mes. Sí, sí. Hace menos de un mes, hace 15 días. Eso es. Un PC nuevo que... Que estaba diciendo, gracias a Matt22b, que ha regalado otras 5 suscripciones a la comunidad. A ver, yo creo que ya te tenemos, Adri. Ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Te ha petado a ti, o sea, no sé... Sí, pero ha sido Skype, ¿eh? Skype a veces hace estas cosas ya. Sí. Igual que OBS, ¿eh? Lo tiene hecho mi ordenador, sí, sí. Sin sentido. OBS. El ordenador va a 500 que a 2.000. Sí, sí, sí. A Skype le da igual. Petar, y ya. Sí, sí. Claro, si yo ya un programa no he utilizado el S3 Teams, o sea, los dos que queden en Skype, pues... Y aún así, me tengo una actualización cada tres días... Sí, no vaya a ser que algo... Sí, hombre, por favor. Que pasen el tintero en 2007. Mira, Juli, M94, 22 meses, si se dice aportando para el cepillo. Oye, pues muchas gracias. Bueno, pues ya entrando un poco en materia del cepillo. Hoy estarán por aquí dos de los candidatos, irán pasando por aquí por lo menos dos al día, hasta que la votación se haga el día 31 de este mismo mes. Y será una votación aquí en el chat, ¿vale? Es una votación bastante sencilla. Simplemente habrá que poner un comando, con la palabra de la persona que queráis votar. Y mira, si os parece, porque esto también lo tenemos que probar nosotros. Así que ahora ya, lo que vienen los invitados, que les quedan diez minutillos, mira, lanzo una encuesta, ¿vale? Para probarlo. Tenéis que poner... He hecho la pregunta de la tortilla, lógicamente, porque es lo más absurdo que podía hacer. A ver, tenéis que poner en la exclamación invertida, voto y luego, pues, sin o cebolla. Una de las dos. Coincidentemente, no de nada. Empiezo yo. No podéis hacerlo más confuso. No, 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 no. Es que, a ver, no es más confuso. O sea, esto es lo que hay. Mira, voto sin, por ejemplo. Ah, vale, eso. Ya está. Vale, es fácil, joder. Es fácil. ¿No era mejor voto sin o voto con? Claro, podría haber puesto con, pero he puesto cebolla, por ponerlo difícil, porque no quiero que la gente... Qué desastre, tío. Bueno, la gente lo de exclamación voto lo tiene claro, que es lo importante. Bueno, claro. Entonces, va a ser, para que os hagáis una idea, va a ser voto y luego, pues, el nombre de la persona. ¿Vale? Lo pondremos por aquí en grande para que sepáis en cada momento lo que es. Encuesta, ya sabéis que es terrible. Lo de dudar. O sea, no sé por qué se sigue haciendo esta encuesta. Pero bueno. Oye, mira... Dijo David Muñoz que la tortilla tenía que ser sin cebolla, ¿no? Dijo David Muñoz. Debería ser sin cebolla. Es que... Sin cebolla porque algo dulce en... con el huevo que no puede... David Muñoz, el que mete mango a... Exactamente. A, yo que sé, a un risato con jamón o su puta madre, ¿no? Digo, para que veáis en qué clase de gentuza se posiciona de vuestra opinión. Sí, preguntan por aquí si la votación será solo su... Efectivamente, cuando vayamos a hacer la votación el chat se pondrá solo para suscriptores. ¿Vale? Hoy no lo he puesto porque es tontería. Sabéis todos que va a ser así. Pero el chat será solo suscriptores. Entonces, quien no esté suscrito pues no... no podrá escribir en el chat y no... no podrá votar. O sea, la mecánica sencilla los que habéis estado aquí el año pasado ya la conocéis, tampoco tiene más. Vamos a presentar cada día dos tíos y el último día digamos que haremos un pequeño resumen este año a ver si podemos traer un pequeño vídeo resumen de las intervenciones de todos a la Eurovisión y votaréis. Tampoco tiene mucha más ciencia. Tampoco tiene mucha más. ¿Qué pasa? Que este año el premio es mejor. Claro. Es la diferencia. Este año a la gente se le ha ido la olla y tenemos pues por empezar por algo tuvimos aquí... Claro, es que por empezar por algo esto parece los reyes. Yo creo que esto para el año que viene lo de cepillo hay que cambiarlo y hay que llamarlo el papá Noel de Rally Cas o algo así. Porque esto antes cuando era una cosa oye, donamos lo nuestro y ya está. Pero es que ahora parece que... Sí, todo el mundo. Mola porque todo el mundo o sea, no es cosa de poco lo que nos dan. Nosotros estamos muy orgullosos de la gente que ha querido colaborar con el ganador. Claro, es que es una pasada porque empezamos porque tenemos cuatro ruedas MRF que bueno... A ver, empezando por ahí. Vienen de la mano de Oreo Motor de Gorka Izmendi y de MRF ¿vale? Que ya es una pasada porque esto aquí dijo Gorka que estaba valorado en torno a 1500 euros más o menos. Es lo que esté. La barata 1400 la cara 1600. Son cuatro ruedas nuevas. Eso es. Algo que por ejemplo mi piloto CMV no cató ni catará jamás. No sabe que son. No sabe que son. Y por ejemplo Monarri cuando estaba en Suzuki. y ha bardeo mucho. No, no, no. Entonces bueno pues tenemos esas cuatro ruedas de MRF la decoración del coche por cuenta de Isaac de la Bellavita una decoración una rotulación de un coche barato no es. En torno a unos 800 euros aproximadamente. Siempre le piden decoraciones con mucho blanco. Muchísimas. Yo decoraré un AX como este Skoda Fabi R5 y yo vale vas a meter 1500 euros de rotulación a la X y dicen no. No se los metí a la X voy a metérselo a la rotulación. Eso es. Entonces bueno pues esa rotulación del coche un curso de notas en la escuela PTC de Antonio Solórzano creo que es algo que bueno pues para un chaval bueno para un chaval y para cualquier piloto es algo necesario diría yo no que venga bien sino que me parece que es bastante necesario valorado en torno a cuánto era Pablicho unos 400 euros aproximadamente vale tenemos esa esa jornada de test con cohete Suárez esto esto no tiene valor realmente al final el actual campeón de España se ha ofrecido aguantar a cohete un día no tiene valor eso es vaya vaya negrosmente estoy esa frase siempre se saca de contexto bastante el actual campeón de España pues se ha ofrecido a a que le acompañen en una jornada de test hay que destacar que es gente que se ha ofrecido no hemos ido hola podés colaborar con nosotros no hemos golpeado absolutamente a ninguna puerta que serían igual del YouTube como mola el gif de cuando alguien regala bits vale ahora lo agradeceré porque acaban de regalar mil bits voy a chaval el ruso este que decidió dedicar su vida a tirarse del edificio de ocho pisos con un Niva y sin que le pasase nada bueno tiene otros a ver este chaval por lo que sea va a oler nicho a breve porque tiene otros vídeos que no yo lo sigo en Instagram porque bueno es típicas cuentas que sabes que un día va a aparecer un crespo negro eso es bueno pues como iba diciendo esa jornada de test con José Antonio Suárez que es lo que comentábamos el otro día no es lo mismo que como veo yo por ejemplo un on board de cualquier piloto a como un piloto ve un on board en que detalle se fija que cosas ve pues todo ese tipo de cosas son cosas que se le pueden preguntar que se tiene la oportunidad de preguntar solo por la experiencia de estar allí en el equipo un día entero y tal ya solo por eso vale claro que cuando le digan a uno de los chavales estos no y ahora tres clics la suspensión pues se le dará la vuelta a la cabeza bueno creo que cojo José Antonio va y tire por ahí la verdad no lo creo y la última incorporación al cepillo ha sido pues esa decoración del casco por parte de de Boston que joder es de agradecer mola mucho porque todos todos vemos el trabajo que hace que hace Pablo y si alguien no lo ve pues está mal de la cabeza debería haberlo el mejor diseñador de cascos de Europa no de España España ya se queda pequeño así es es jodido que Pablo te haga un diseño porque debe tener una lista de encargos de yo sabe cuándo y lógicamente vale dinero para mí tengo que decir que poco o sea para los diseños que he visto parece poco pero bueno esto es como la ley de la oferta de la demanda funciona y también las últimas incorporaciones que no lo hemos hecho así y tal pero hay que decirlo también la BRS ha dicho que paga una cena más birras junto con Asturrazin o sea dos de las personas más con los emolumentos más altos de Asturias a nivel de empresa pues van a colaborar esto al final lo que importa no es las birras y la comida son los conocimientos que se pueden compartir ahí sobre todo tipo de cosas no solo automovilismo Manolo del mundo de los rallies en general y Mario pues de tácticas de los partidos eso es así que si os parece Mario me imagino que en esa cena le intenten calomar los vídeos de todo el año y bueno a ver y 5.000 si quiere usted todos los vídeos son 5.000 si a ver no creo que saque la carta Mario porque saque la carta de radio para alguien para Asturrazin Mario no creo que paga un tiro lo cuento con una pistola es complicado oye voy a seguir que esto sigue como decía por Chesport 5 suscripciones ha regalado a la comunidad en plan se me va la puta olla así que mil gracias por pagar esa ronda Pintu 205 6 meses por aquí Chris Coelho que además en su cumpleaños 200 bits ha donado a es el cumpleaños de Chris y viene hoy bueno muy bien hemos estropeado el bueno así que bueno 200 bits que que ha donado a la comunidad Ivo Moreda son 18 meses por aquí dice mayoría de edad para el cepillo e Isada son 14 meses y dice 14 meses financiando esta casa de locos escuco 13 meses por aquí y dice no me lo creo ni yo a seguir restando jefazos Bert 637 dice año nuevo y seguimos tirando el prime por aquí por el 2024 equipo y son 17 meses José Montero Gallego 1000 bits cuidado 1000 que no son pocos Rafa SB46 ha regalado una suscripción a la comunidad oye gracias por regalar esa sub Edu Euphonium ha regalado ah no se ha vuelto a suscribir 21 meses dice super penalizando que es 94 Bert637 y Riesgo93 han regalado una sub cada una a la comunidad empieza a haber un pique aquí porque hay un ranking vale y estoy viendo que en el ranking ese ya hay gente aquí que ha regalado 7 suscripciones entonces ya empieza a ser una cantidad oye tienes que decir el tema de las suscripciones de que vemos a Peña si lo he comentado si lo he comentado antes pero como se ha vuelto a unirgente lo volvemos a comentar porque eso es que igual no se hemos explicado mal claro a nivel de cálculo pero es un tema de Twitch ni siquiera es un tema nuestro todas las suscripciones que que hacéis que son de más de un mes a nosotros Twitch nos lo va abonando mes a mes por lo tanto de cara al cepillo no podemos contabilizarlo solo contabilizamos el primer mes que es el el mes en curso entonces agradecemos esas suscripciones de de 6 meses 6 y de 3 meses como ha habido que hemos agradecido al principio pero bueno pues ya si lo que queríais era porque es verdad que cuando te suscribes por 6 meses es más barato ¿vale? si no y si alguien quiere o bien puede donar bits o bien que se suscriba una vez y luego cuando salga tal que le done a él directamente quiere decirte que no lo decimos porque no queremos mal entendidos en estas historias eso es estaba viendo por aquí gente que decía que quería dar dinero directamente para para la sub para que no vamos para el cepillo para que no pasase por Twitch no podemos hacerlo o sea más allá o sea lo único que podemos hacer es que si alguien nos escribe y se quiere comprometer a dar ese dinero simplemente cuando acabe el cepillo nosotros le decimos aquí está dáselo exactamente esto es esto es una plataforma me refiero cuando salga el ganador directamente oye tío te quiero donar lo que sea y justosamente lo aceptará eso es y ya que le cuente el ingreso va a ir a Hacienda efectivamente con Hacienda hemos topado entonces oye si alguien se quiere comprometer y decir oye pues yo voy a darle 20 euros al que gane me da igual quien sea pues nosotros lo anotamos y anotamos oye pues fulanito le va a dar 20 euros y cuando llegue el día pues os ponemos en contacto y ya está ¿vale? simplemente porque por no porque no pase más dinero del necesario por nuestras manos que de aquí no vemos un duro no es necesario que pase más no y porque es imposible de calcular si vamos uno a uno o sea que va es del de Jorge Peta es del que ni he abierto pero vale gracias a IG Berni por esos 13 meses y si queréis podemos decirle ya a CMV que pase por aquí sí bueno lo que quieras sí sí porque tenemos mi candidato mi candidato estaba todavía mira me acaba de mandar una foto y está en carretera o sea va a entrar pero entrará luego un poquito más tarde está transportando mouse bueno siempre a tope con la gente que trabaja sin duda alguna a ver entonces nada CMV entra cuando quieras nadie va a entrar desde una taza del váter en serio habrá que escucha son cosas que es original es algo que se valora la originalidad se valora el riesgo también hay veces que no te sale bien pero pero bueno oye la vida es así sí sí tal cual porque Maca vendrá pero va a venir Maca estaba con sus cosas Maca Pilates Adri me estás preguntando tu piloto que si estoy por Whatsapp que Adri no me conteste o sea los dejas desatendidos este es el nivel este es el nivel y pretendes ganar en serio ya pues mi piloto acatará órdenes y mi piloto entra al primero tú mira ya empieza vale nada ahora cuando cuando esté que entre ya está así que mira gracias a domialo 07 dos meses con euros domín tenía otra cuenta no será el mismo ¿no? domialo 07 puede ser domín sí claro tiene pinta es que creo que la cuenta era domín algo no sé sí hijo bueno pues será nuestro nuestro domingo Alonso que perdió el año pasado el cepillo por un solo voto que lo del año pasado es cojonudo y acojonante que domín haya perdido el cepillo el año pasado por un solo voto y no hubiese absolutamente nada de mal de metemierdas que yo lo entiendo o sea que decirte yo soy un colega mío que pierde algo por un voto o sea impugno a la OTAN el año pasado moló porque la verdad que entre Elliot y Tommy moló bastante dos buenos chavales a ver que tenemos un problema efectivamente no estaba hablando con CMV porque estaba hablando con Boston cosas como son claro entre un patrocinador y un piloto siempre se atiende al patrocinador al piloto que es para mí a ver es que ahora tenemos un problema de conexión ahora ¿vale? hemos probado esta tarde hay que decirlo ah bueno el típico problema de conexión con CMV nada el típico vale si es Domin porque me está escribiendo que por echar un cable mira tiene dos meses suscritos el mes que participó él en el cepillo para autovotarse me parece bien me parece bien y este para votar a alguien o sea no no ya está no criticaré yo eso que dicen lo de Jorge me ha petado esto no no funciona no funciona vale vale no sé gracias a Santi Murias 19 meses mete a Furmo mientras es más fácil es verdad es mucho más fácil que venga Furmo y no los de hoy los de hoy les hemos avisado hoy por lo tanto bastante hace los dos la verdad pero ya que estamos así que se mete Macarena que acaba de llegar y sí claro que a ver cuando vamos a hablar de la lista de Monte Carlo más tarde ¿no? sí claro del pufo de lista de Monte Carlo bueno hombre 70 coches lo justo bien el gobierno francés por una vez entre volcar camiones y evitar listas la verdad a mí con que haya 10 centímetros de nieve ya no lo visteis pero acaba de entrar tirando el móvil al techo a ver ya está a ver un segundín no te oye sí se te oye más o menos bueno a ver la calidad no es uh mira porque me sale aquí porque me sale aquí Furmo he liado yo Cristian Mora CMV y sale Furmo a ver hostia ahora sí ahora sí no es Miami a ver un segundín eh que no sé no sé qué me ha pasado aquí que me sale ah claro mejor geliado con las capas sí no sé por qué me está metiendo estos petazos hoy el OBS ahí está ahí está no era difícil ¿no? bueno un poco oye que bien se te oye que gustazo eh el que no se lo escucha ahora ahora ya está ya estás Cristian muy buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? qué maravilla de sonido eh tengo que decirlo se agradece mucho esto esos cascos los tengo yo son cojonudos del Carrefour no sé dónde eran son de la pandemia sí de la pandemia efectivamente sí oye cuéntanos cuéntanos lo primero ¿qué ha pasado? porque no podías entrar ahora curiosidad mía esto es muy moderno para mí pero algo más algo más habrá pasado ¿no? no eso solo eso a ver ando con un migre ¿qué quieres? no las modernidades siglo XXI poco a ver ya que es mi piloto voy a contar yo por qué coño elegí yo a este tarao o sea me refiero antes de que cuente el tiempo que Jorge le mola lo del contadorín que lo sé yo a tope sí ahí está no le he puesto todavía pero lo voy a poner ahora para el que porque lógicamente todos los que seáis de Asturias ya lo conocéis personaje este pero igual los que estáis de fuera pues igual no entonces yo el año pasado también tuve digamos una selección de pelotas vamos a decir excelsa excelsa ganó el de Pablichor y así le fue ese es el problema entonces este año yo seguí más o menos mi misma táctica que es reunir a los máximos trolls pero con que sepan al menos lo que con eso me vale yo para mí es seleccionable con eso ya es seleccionable y aquí el chaval este pues corre con un micro amarillo no vamos luego diremos digamos la inversión total o coste total de esa gran unidad y no lo hace nada mal o sea corriendo todo lo que pueda correr con unas trazas bueno que los asturianos ya las conocéis luego cuando para el último día ya preparo yo un vídeo un poco chulo y esa es un poco la razón tengo que tener a un loco y a un guapo entonces el loco está en mi puta a ver uy joder estoy hoy con buena Jorge y si estoy nada hoy hoy no es que no sé por qué me mete estos estos bueno da igual no influye no influye bueno no no espero espero que no influya porque si no pachasco es hoy esto tu gráfica nueva es lo que es pues puede ser hombre no ya te lo digo yo no te voy a decir yo que no he visto otra voy a pica y ya está vale pues si os parece arrancamos ya con el y pues recordar el formato a todos todos van a tener las mismas preguntas eso es son muy sencillas simplemente conocer a todos un poco y todos van a tener el límite de tiempo más o menos de 15 minutos todos van a tener las mismas posibilidades yo aquí propongo una cosa y es que si algún candidato en algún momento quiere cortarnos con las preguntas y soltarnos un rollo se la juega a que el rollo no mole a nadie o se la juega a que el rollo mole o sea si en un momento dado quieres cortar a Pablito y decir Pablito eres gilipollas porque a ver yo solo conozco a dos personas que le haya salido bien esto en un debate uno es Donald Trump y a ver que decirte ese nivel estamos hablando de sudapoyismo entonces cuidado también no desviarse a lo guay porque hay que tener lo claro es un arma de doble filo exacto así que todos las mismas preguntas y son muy sencillas no vengáis aquí con algo metido en cierto orificio porque son muy sencillas y estamos aquí entre amigos tenéis 15 minutos y un minuto de oro ¿vale? ese minuto lo del minuto de oro es muy político ese minuto ese minuto de oro es para que en el minuto de oro exactamente podéis apelar a lo que queráis a yo que sé a lo que vosotros queráis al sentimentalismo a las malas artes insultar a alguien también os arriesgáis pero es vuestro minuto y ahí nosotros nos callamos la puta podéis aprovechar pues para leernos la declaración de la renta lo que vosotros queráis si tenéis un coche a vender lo vendéis o sea es vuestro minuto no hace falta explicar mucho más ¿vendéis a micra? ah no no, no, eso no no, no, jodas vendo la casa si quieres pero el coche eso es venga, Adri empiezo vale ya está así que ibas a leer tú bueno es que boicot boicot a ver es que no es mi candidato vale pues espera que la saco yo no las tengo aquí primera pregunta presentación es que ya a ver la primera pregunta es la presentación claro ¿quién eres? cuenta la gente quién eres de dónde sales y cómo llegas a tener un micra es fácil pues no sé soy cristian claro voy a reiniciar uy mierda espera el tiempo y porque y he puesto un minuto aquí no me preguntes por qué venga ya está para saber para que la gente pues lógicamente eres cristian ya lo pone ahí debajo y a qué a qué te dedicas pues trabajo de mecánico de palas y pues no sé llevo los rallies prácticamente desde que nací vaya yo desde pequeño siempre me llevaron de rally y nada en cuanto cumplí 18 saqué el carnet y lo primero que hice fue comprar una X para empezar a correr en slalom y en lo que podía vaya bien bien y antes de comprar el primer antes de comprar el primer antes de comprar el primer ¿qué hacías? nada jugar al play algo hacías con los rallies no hombre ah bueno sí en los rallies sí claro ya que ya hacía fotos hasta que nada empecé a correr y eso y nada las dejé como Domi ves si es que al final y Domi no ha dejado de correr y las fotos bueno igual no yo también dejé de correr y volví a las fotos solo que luego fue cuando compré el micro y de momento las fotos las volví a dejar claro ya conocemos un poco más y sobre todo ¿por qué dices voy a presentarme yo a la ida de hoy a esta del cepillo? que al final tenéis que tener claro ¿por qué os presentáis? porque al final es una iniciativa que no hay en ningún lado y para gente a ver yo no tengo duro al final las cosas como son corro con lo que tengo y no hay otro sitio que tengas una oportunidad de correr así por decir algo X carreras gratis y que te den ruedas y que te den cosas que al final yo no me puedo permitir claro claro es una buena es una buena razón a ver al final va a ser digamos la razón de más o menos todos por el por el premio pero está bien conocer un poco porque porque os presentáis esto está fácil tiradísima ¿en qué invertirías tú tanto el dinero las ruedas para que las vas a invertir que es para usarlas eso está bien pero en qué invertirías tú un poco el dinero o las experiencias que saques un poco de aquí pues fácil en correr todo lo que pueda si puedo correr cuatro carreras pues cuatro carreras y puedo ir por ejemplo quería haber bajado a Lorca que al final no puedo pero pues lo hubiera gastado en bajar ahora pues no sé buscaría un rally por ahí en algún lado por España que me molase y iría a la vera a ver igual para las condiciones del micro a la vera bueno no sé no sé igual vendiendo lo suyo igual hace un top 3 aquí con con el micro no robes tiempo a mi piloto idiota el dinero va para correr no va para preparar más el coche no 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 para correr no necesita nada ya el coche ¿no? a ver para arreglarlo cuando se desarma pero después de las últimas evos una pregunta también muy que hacemos ya hicimos el año pasado el coche de calle que tienes y el coche que tendrías de calle pues ando con un BMW Ranchera ahora que tendría pues no sé la verdad el que el que pues a ver estaría bien que dejaros una S Sport pero soñar es gratis o sea que un GTI vale perfecto a ver el proyecto está de tenerlo algún día algún día ¿con qué coche entrenas? pues o con el BMW o con la X que tenía que tenía una X1000 pero ese nada ese ya medio murió bueno tú podrías entrenar con el Micro no es que ahora compré otro Micro vamos allá vamos allá hay un muleto hay que tener hombre siempre en coche subidas así es siempre digo si rompe cualquier cosa se rompe y se sigue perfecto el coche central ya lo tenemos tu piloto favorito y por qué uno me da igual que sea a nivel mundial a nivel nacional o a nivel regional me la pela el tuyo favorito y sobre todo por qué tiene que ser uno en concreto sí porque al ser un piloto de rally no me gusta ninguno a ver molaba uno a mí valen todos mientras corran y al final preste verlos como decir a mí me valen todas pues Javier el futista a mí muy bien perfecto sí hay que decir uno Javier el futista un grande perfecto lo mismo rally favorito y por qué y me es exactamente igual de qué campeonato y de que que hayas corrido tú que no el que esa es fácil la felguera felguera muy bien y por qué yo ya sé por qué pero explícalo la gente que hay gente aquí igual de Almería porque es un rally de los que no quedan rallies de verdad que tienen de todo rápido lento estrecho ancho barro hay de todo al final son los rallies que presta correr a mí por lo menos a ver digamos desde fuera son los rallies que al menos presta a ver hay gente ya sabes que le gusta correr mucho estos rallies y otros no tanto ya sabes que se averían muchos motores cuando yo la felguera no pero ojalá fueran todos los rallies así vaya yo por lo menos corría mucho más feliz así que no rallies que son topistas que parecen subidas que no hay ni mordidas ni hay zonas sucias ni al final estoy de acuerdo tenían que ser todos así estoy de acuerdo y más aquí en Asturias que hay sitios para hacerlos así vale bien esta también va a ser muy fácil nivel de inglés tú casi no se habla el español como hablar inglés vale perfecto sinceridad ante todo aquí no se pide un first sinceridad ante todo sí señor y la última aunque vamos a volver otra vez con la primera porque nos quedaron algún tinte y nos sobra tiempo que es la tortilla con o sin cebolla estás en el equipo estás en el equipo de con tú di lo que quieras con siempre muy bien muy bien coño menos mal el otro no es cebolla mi voto lo acaba bueno mi voto lo has perdido antes de entrar yo voy a incidir un poco en ese Nissan Micra porque no es un coche muy habitual para correr en rallies punto ya está lo sabes tú lo sé yo y lo sabes totalmente todo el mundo a no ser que seas una cajera de Bristol que va a trabajar el Nissan Micra no se usó demasiado para correr en rallies ¿por qué eliges tú el Micra para correr en rallies? no para correr en tierra ya sabemos que hay una copa chula sino para decir bueno voy a salir en asfalto también ya me da igual todo pues por lo que decía antes porque como no tengo un duro pues aproveché tenía el coche hecho ya para copa de tierra y dije va lo homologo y al final para pasar bien vale cualquier cosa ¿tuviste muchos problemas para poder salir con él o no? no, ninguno no, porque yo cuando lo hice ya lo hice con vistas a esto entonces ya hice las barras bien hice las bases hice todo ya como tenía que ir claro claro lógico ¿y cómo es el Micra en la Felguera por ejemplo que es un rally de padre señor mío que yo te vi allí entonces ¿cómo es ir con un coche anti-rallys yo creo? en unos tiempos aceptables siendo exigente tiempos buenos a ver quitando que quedo sin frenos en todos los tramos porque voy con los frenos de serie y acabo con todo ¿cuántas pastillas gastas por rally? dos juegos uno por la mañana y otro por la tarde fácil sencillo hostia eh ya son a ver yo yo tengo que hacer un inciso porque yo he visto todas las inscripciones al cepillo y esta persona yo ahora voy en contra de Cristian claro porque no es piloto mío esta persona se ha inscrito al cepillo subiendo un vídeo en el que sale quitando la pegatina de rallycast del coche si bueno ¿cómo vais a votar a una persona que quita la pegatina de rallycast de su coche? está en mi equipo ¿qué ha cambiado para que no hace mucho Cristian me dijese si tengo que llevar lo rotulado lo llevo rotulado entero? claro nada que ahora pagamos claro mira yo si gano para que luego digan lo escribí antes lo digo ahora a ver ya me arrepentiré ya están empiezan las promesas venga esto es lo que a mí me gusta tira tira tú tira en el techo del mira va una polla todo el techo con el logo de rallycast en medio una propuesta como otra una propuesta como otra me sirve me sirve básicamente va por el voto y ya está hay que tener claro en política hay que tener claro por qué voto te diriges pero el falo es una réplica del tuyo o es un nuevo de internet y vamos por ahí vamos ya tamaño real tamaño real vale perfecto sin escalar igual se desliza por el parabrisas también un saludo a todos los padres que nos escriben que ven esto con sus hijos y yo les digo no veáis esto con vuestros hijos seguís haciendo lo que os da la gana nosotros avisamos nosotros avisamos pero tú pablicho lo has elegido a un chaval de 17 años bueno es el más joven al final hay que votar juventud hoy en día hablad de vuestros pilotos cuando os toquen dice Chema que si fuese una réplica el de él tiene que comprar un Pathfinder la idea para el año que viene es no cambiar de montura y seguir con el micro por supuesto y que ha dado buenos resultados a nivel de rendimiento y eso vale vale y aparte sin escatimar tierra, asfalto y lo que haya sí sí porque no hay nieve cerca sino también y porque no hay nieve mira un buen proyecto a ver si te plantas allí que el Janer Rally aquel igual Janer Rally no pero el de Boulou es buen rally para el Bic pues a mí me valía no no claro que te vale a ver otra cosa que no conoce la gente que al final voy a decirlo yo como presidente es que generalmente en los rallies de por aquí cerca vas con el coche rodando digo para que la gente se sitúe en qué nivel presupuestario nos encontramos si no no yo voy rodando a todos los lados rodando con el coche el año pasado no iba porque no lo tenía homologado este año que lo homologué fui a todos a todos los rallies que fuiste rodando hay muchas fotos para volver en alguno pero para ir no bueno claro claro bueno para volver lógico claro sí las tres que llevo la pegatina el resto nada a ver fueron las tres primeras también que empezaste el año como lo empezaste no arrancas del coche no 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 la primera la acabé que fue la espina luego ya ya claro fue cuando puse la pegatina cuando rotulé el coche y se jodió bueno a ver también hay que echar la culpa de la rotulación quiero decir pero la rotulación fue cosa de Boston el resto ya claro por ahí quería ir yo por ahí quería tirar yo por ahí quería tirar bueno bien yo creo que la gente se usa un poco el coche que trabajas el presupuesto en el cual nos estamos moviendo el bot al que te diriges y para qué va a ir digamos el dinero metálico que es para pagar inscripciones gasolina pastillas que ya has dicho que gastas dos juegos por rally y gastos gastos de cada rally o sea tiene mucho más o sea ayudar a el plan para el año que viene cuál es que la gente le quede claro pues ahora mismo si te digo la verdad no lo tengo claro hace falta tener un programa venga pero hay que tener si programa tenía el problema fue que me salió otro de copy entonces ya se me jodió bueno pero no sé intentar hacer el campeonato de aquí entero de tierra salir a los rallies que pueda afuera y quería hacer mínimo un nacional este año otra vez ya sea el princesa o sea yo que sé ir a Galicia o a donde sea bien eso ya es un programa de tierra por así decirlo eso ya es un programa oye yo tengo una pregunta y si ganas el cepillo y te vas con José Antonio Suárez a unos test ¿qué le preguntarías? claro en este caso hay una relación ya claro por eso quiero saber que le real o sea quiero saber realmente que le preguntarías si me deja el escudo a mí ya eso ha recalcado ya el que no me lo dijo insistentemente varias veces me dijo a ver si la gente va a pensar entonces no no es una opción coger el escudo pero tú aún así se lo vas a preguntar si no si sube al Micra ¿le dejarías subirse al Micra? sí claro a la derecha sí no porque a ver con bueno fuiste a dar no no por eso intercambio de coches molaba un buen intercambio de coches oye esa camiseta que llevas que la veo asomar un poco por ahí igual no se puede enseñar en Twitch pero bueno sí hombre que no se ve no se ve nada bueno es un cántico de la región la camiseta oficial de los eventos la camiseta de la BRS el piloto BRS también piloto BRS sí claro piloto BRS sí sí eso es y del Rally Troll Spain Rally Troll Team Spain RTTS exactamente bueno para el que quiera conocer más de mi hombre CMV aunque el último día te digo que intentaremos poner un vídeo de todos cuando veo un micro amarillo con unas trazas de una persona más cercana a la psicopatía que a correr en rallies es él bueno o sea yo creo que a poco que vierais vídeos en YouTube lo habréis visto en algún sitio y lo que es más importante con tiempos dignos porque ya sabes que yo no soy muy partidario de todos estos embolaos si luego al final de al final de trago pues queda bastante penúltimo las cosas como son pero no es el caso o sea que entonces yo ahí ya me ganan a mi el corazón ¿cuántas agujetas tuviste en el culo después de la librada esa del rasante? ¿por qué apretaste? llegamos hay un minuto más pero después de esto hay un minuto más sí dime dime Cristian entre las del culo y las de los brazos con el nudo que hice de manos para sacarlo vaya te pusiste las esposas ¿no? uff lo vi feo lo vi feo yo tengo que decir que he estado en zonas menos gorraplanísticas de las que él acostumbra deleitar al respetable he estado en zonas rápidas y cuidado eh hay que tenerlos puestos sin ningún tipo de conocimiento con Domin al lado sin cantar ninguna curva que ya me parece espectacular nada sin duda respeto más además te suelen sacar muy atrás siempre bueno y eso nada este año salí a ver este año por lo único que corría en asfalto quitando en el mil cruces que salía el último en el resto como corrían una copa salía a mitad de 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 tabla en todas vale eh vale pues vamos ves como al final no ha sobrado tiempo si es que es todo pones a hablar ahí está ya el minuto de oro minuto de oro lo que tú quieras decir pues lo que tú lo que tú quieras un mensaje a la gente al final te bota la gente el mensaje ya lo di ya a ver ojalá me voten la verdad a ver es que no sé qué voy a decir ¿por qué te tienen que votar? a ver el micro por toda España es la forma la forma y no complicado por seguir viendo el micro a ver si tengo que bajar a Lorca rodando bajo eh no creo que bajes a Lorca rodando a ver es todo decir no hay cojones y ya sabes tú que me dicen por aquí por ver por ver el rabo en el techo es que es buena promesa no no la promesa ya está ya la dijo el minuto de oro interpele a que la gente le vote para verlo por toda España y ya y ya estaría o sea tampoco vamos a a tal ves del minuto de oro le han sobrado 45 segundos y es que a mí me gusta la gente concisa sin tanta historia al pie todo lo contrario de lo que soy yo chapa chapas en el equipo estoy yo no os preocupéis bueno pues fin del tiempo mil gracias Cristian por por este ratito gracias a vosotros a seguir haciendo campaña antes de que tal que te parece la competencia que tienes no pues al final este año no contaba yo que como tanto decíais que no se apuntaba la gente dije va no pero luego hay si no bastante al final hay bastante competencia si si hay hay 50 se apuntaron eh cuidado así que ojito pero ninguno manda un vídeo arrancando una pegatina no es verdad eso no no tengo claro que te beneficie eso pero pero no bueno hombre pero voy a poner una más grande vale y con forma de polla bueno eh Cristian muchas gracias por por este ratito por estos 16 minutos y y nada toda la suerte del mundo aunque está mal que lo diga yo porque yo tengo a los dos míos que ahora viene uno de ellos que es compatriota tuyo asturiano hoy teníamos hoy tenemos a Tingo Asturias hoy es de Asturias hoy están los dos asturianos que hay son están hoy así que nada Cristian mucha suerte y a seguir haciendo campaña ya lo sabes algo algo que decir a los indecisos a tus futuros votantes votame o mira dilo a cámara luego saca Adri el clip y haz un así una V y votame votarme sabes que en dos minutos tienes stickers en el grupo sin problema ya lo comparto yo en cartaz ok bueno bueno pues nada muchas gracias a vosotros por hacer esto bueno a vosotros por apuntaros eso es lo menos que podemos hacer por disfrutar de semejante idea de olla a cuidarse bueno venga chao Cristian gracias chao Cristian chao pensé que te había echado a ti otra vez molaba eh porque que no es la primera no no claro no es la primera vez que me sacas a mí de la llamada no sé hoy que le pasa a esto he cambiado he cambiado un ajuste vale tendría que haberlo de Jorge si no no me gusta a mí venir aquí yo vengo contento porque sé que Jorge cinco minutos antes dice voy a tocar esto es el ingeniero de las balas en Volkswagen he tocado y lo estoy poniendo otra vez como estaba todo y ya está a ver si mete a mete a la chica del pilates es que no está si si está que entre cuando quiera no está no está que entre cuando quiera puede entrar ya dice la chica venga hombre vaga entra si puedo entrar ya es que lo dije 27 cuando cuando si si bueno la silla nueva es verdad es verdad tenemos silla nueva se nos sale del plano ya y a mí me cuelga en los pies y no tiene para bajar o que si no si pero es que me gusta a mí como la reina Isabel que te cuelguen los pies de la silla en economía cero yo de verdad lo que pasa en este programa no me he enterado cuando ha dicho para una vez que no quiero entrar para no descojonarle a Jorge toda la movida lo descojono yo sin ayuda de nadie ya estaba descojonado y dije pues que entre maca como gente que tiene un poco como persona que tiene un poco de toque puedes bajar un poco la silla porque al cortarse te la cabeza a ver si la imagen me permite a mí no es tú no 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 sé cómo se baja a ver ahí está a que ya no cuelgan los pies el hidráulico chico no bueno de puntillitas a ver que también la cámara se puede inclinar un pelín más hacia arriba no pero mola más tampoco te creas porque yo si la inclino un poco más hacia arriba igual se cae no toques cámara si yo la conozco Jorge yo por eso digo que toque mejor silla son muchos años no no toques cámara porque se lo vamos vaca feliz año ya vemos que estás disfrutando de tus reyes sí aquí está jo que comodidad que cambio ahora ya no ahora ya sí que no hace falta que recoja ahí detrás pero no lo veis claro pero paga o mp si no pongo una pega tiene rally casa ahí no de todo no 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 paga no no paga con mp querido proveedor gran proveedor oye gracias a adri 131 ou que son 25 meses y dice cepillate el cas peparex 21 meses y dice buenas noches suso subaru por primera vez suscrito con prime y ucurro 2 son 16 meses y dice a por la pegatina pues nada oye chicos gracias por a todos por esas subs ya sabéis que hay en juego mucho este mes todo lo que colaboráis todas las subs de regalo sobre todo nosotros a ver este mes sí que podemos pedir porque como es para nosotros mola más pero bueno que todo el que tenga amazon prime es gratis suscribirse con amazon prime vale y cuenta igualmente y no sé si lo habéis aclarado ya tres veces sería la tercera si lo decimos ahora lo de las ya es que a Juanil me ha dado pena que tampoco queremos aquí eso es lo de la lo de las suscripciones de tres y seis meses que solo cuenta la primera aunque os suscribáis seis meses no o sea que cinco son para nosotros vamos sí básicamente así no lo había dicho yo pero sí cinco cinco lo hemos ganado nosotros claro entonces si queréis aportar solo para el chaval pues suscribiros sobre enero eso es otras formas es que hay sabéis que hay tier 1 tier 2 y tier 3 con las tres se consigue exactamente lo mismo pero cada una es más cara que la anterior vale y eso sí si alguien se suscribe este mes en tier 3 pues sí parte de ese dinero no todo porque sabéis que una parte el uno y medio va para Twitch así que en otros canales cada tier te da unos beneficios extra pero nosotros como tenemos imaginación para dar beneficios extra a quien pague más pues sí imaginación tenemos mucha pero tampoco o sea no claro tampoco es decir que ya agradecemos al que se suscribe con Prime simplemente no no hace falta más así que mira gracias a José de Chantada 21 meses y dice ahí va mi contribución bueno has contribuido 21 meses o sea no es solo no es solo este mes así que así que nada Maca ¿has visto lo de Cristian? sí os estaba viendo ¿eh? bien ¿qué te ha parecido? pero voy a ganar yo muy bien pero voy a ganar yo hombre yo tengo ahora viene ahora viene el primero de mis dos candidatos ¿vale? que me ha mandado una foto y estaba todavía con el camión hace un ratito me ha dicho porque le he dicho que para las 10 y me ha dicho igual necesito 5 minutillos está en cada hora no hay problema se los vamos es que hoy no pasa nada hoy es verdad hay muchas cosas de las que hablar o sea que hoy hemos hoy hemos avisado un poco tarde por así decirlo pero a partir de hoy los candidatos se van a programar y el candidato que se programa y no entre está excluido sí, sí es verdad es verdad sí eso oye chicos ya que nosotros hacemos el esfuerzo de hacer esto que un chaval de 25, 24, 23 años no tenga 10 minutos entre las 9 y las 12 de la noche para entrar aquí joder a ver mi candidato viene con un camión cargado de aranda del duelo os he dicho que los de hoy no los de hoy les hemos avisado tarde a ambos sí, les hemos avisado tarde es verdad pero ya hacemos un llamamiento general eso o sea ya a la generación Z por favor espabilad vale eso es y mi otro candidato se ha puesto en contacto conmigo y ya os digo la fecha que mi otro candidato va a entrar el día 24 porque está de exámenes y yo los exámenes para mí son sagrados o sea es una cosa que esta gente tiene que sacar adelante sí, sí gracias a rsanse por suscribirse por primera vez con Prime sí que sí, mira dice riesgo de buen sitio sí, ahora que nos cuente a ver qué transportaba está por aquí es exacto que nos dé la proforma claro que saque el tacógrafo y nos diga qué tal le ha ido vale lista de Monte Carlo queréis repasarla un poquito si queréis porque es lo que hay así un poco del monte me dijo que había muchas noticias tampoco hombre tenemos los Yaris ya confirmados estábamos todos así esperando a ver qué pasaba con los Toyotas a ver y tú Maca como noticia es que pasado mañana te vas me voy la noche del jueves al viernes eso es pasado mañana ¿a dónde te vas? ¿a dónde vas esta vez? ¿a dónde te puedes ir? venga para ver si luego también votan a tus candidatos hacer apuestas ¿dónde se va Maca en la madrugada del miércoles al jueves? a ver si alguien acierta ¿dónde creéis que puede ir Maca? Maca San Diego hostia esa serie era Carmen San Diego es verdad joder guirib estás en todo a Ibiza ojalá hijo mío bueno primeras declaraciones cuanto menos sí mira lo está diciendo ya la gente me voy al Dakar a la casa al puerto efectivamente me voy al Dakar no a Monte Carlo a Monte Carlo no voy a ir ¿con quién vas al Dakar? todo puede pasar con Audi voy a ver al señor Sainz aunque hoy no le he ido muy bien pero bueno aguanta ahí quiero decir tampoco no puedes llevarle un mensaje a mi amigo Yasi Zalraji sí ¿qué quieres? de hecho tengo ya preparadas o sea porque las pegatinas de rally gas me las voy a llevar todas sí porque porque los demás no las tenemos las tienes tú sí pero es que yo creo que allí ya Jorge pero es que los sitios a los que voy yo yo necesito tener esa mierda porque hay muchos sitios allí donde poder pegar pegatinas en un camello no sé en un camión random de un rumano en la arena no 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 tu único objetivo es lograr la conexión con Yasi Zalraji que yendo con Audi y yendo a ver a alguien de Toyota yo creo que no les va a parecer mal no va a pasar mal entonces pero ya está Yasi Zalraji es la persona con la cual ya tenemos que conectar directamente para retirarnos y que le den por culo al Twitch yo quiero entrar en esa asistencia a ver ese camión bueno asistencia en ese camión es que no sé ni cómo llamarlo llevando seis llevando seis contenedores pero sí sí yo voy a hacer todo lo posible porque creo que hay dos días que nos sueltan ahí en el en el VVAC y feel free y sabes que es mi especialidad sí porque yo soy muy culebra por eso te lo digo que Nasser es enrollado es un tío que es príncipe qatarí tiene un propio país y va de enrollado sabes de majo es majo el tío es majo y agradable y puedes hablar con él y tal pero yo desconfío de esa gente o sea no puedes tener no puedes tener a Qatar o sea yo que tengo pues una hipoteca y el que tiene un país no puede ser campechano no 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 es que es Yasi Zalraji la persona que pues que se mueve en Bentley por el VVAC mira están diciendo haz un vídeo allí a ver el plan es hacer un videoblog como el que como el que hicimos cuando la prueba del Rally 2 del Fabian del Fabian del viaje o sea que el vídeo yo me voy el viernes y vuelvo el miércoles a mediodía a partir del miércoles pues lo que los ratos que tenga Adri que lo vaya ya haciendo porque es el que lo va a editar mi editor de copia básicamente fijaos en la cara de Adri en la cara de As las horas de premier que le van a tocar trabajo trabajo porque le voy a pagar cero euros con todo el respeto que tengo yo por supuesto a tus padres a ambos pero es que puedes tener la cara más de cemento armado y ella va a estar tomándote encima de una alfombra en medio del desierto es que va a mandar una foto con el bivac que es encima de un árabe directamente allí en plan de abanícame diciendo venga edita toma el punto pro eso es lo que va a pasar pero sí que durante durante el viaje pues iré subiendo cosas claro tanto a mi cuenta de Instagram como la de Radical o sea que iré generando material pero vamos a intentar hacer un vídeo un poco chulo así caserito que lo voy a hacer con el móvil y mi cámara o sea tampoco flipando pero si puedo voy a intentar entrevistar a Sainz ahí lo dejo no creo que tenga ningún problema aunque no porque le diste unas pagatinas de Rallygas que le encantaron por supuesto y que lleva consigo seguramente las lleve en la cartera sí no están en una papelera al salir de la sala de prensa donde se hizo la rueda o no en ningún momento están ahí y poco más yo necesito que ya que lógicamente no te voy a cobrar nada por la edición del vídeo necesito que me traigas lo que es con lo que salió Luis Mo y al otro día que no sé cómo se llama el pañuelo y la bicha esa negra ah sí claro eso te lo compro porque eso me viene a mí muy bien eso lo venden en todos los aeropuertos de Mirados aeropuertos nada lo quiero de calidad habla con ya lo quieres del mercadillo de allí ¿no? yo quiero el que usa Yasir el de príncipe entra en la asistencia y coge el suyo el de Tows el de Tows coge yo quiero el que usa es Blue Yen vale vale es la calidad con la que yo trabajo yo te traigo un pañuelo de esos venga perfecto gracias y ¿qué más? pues no sé qué más allí o sea mi objetivo es entrevistar a Carlos Sainz disculpadme pero pero si puedo entrevistar algún otro piloto sí, sí es que es mi ídolo ya lo era cuando corría se puede entrevistar a Mick por supuesto para que nos cuente cómo va su espléndido Dakar ya igual no le apetece mucho hablar de eso o sea un Dakar no vamos a contar una cosa Maca está en el bivac me imagino más o menos pues imagínate de 4 de la tarde a 9 y luego se irán a cenar Mick a las 9 no llegó no no pero es que igual no salió por la mañana si madruga un poco Macarena coge Mick o sea no hay problema es que sí está saliendo en el medio de los camiones que es cierto tampoco no es increíble que Mick el primer día perdiese las opciones es el primer día tío es que se coja yo hoy lo hace de puta madre una hora y media de penalización es que es increíble es que claro Mick hay que pasar por los waypoints yo que quiero es que es la clave él dijo hoy voy a fuego hoy recupero la verdad me apetece mucho ir o sea sabéis que no es mi competición preferida pero primero por hacer el check oye una vez en la vida has pisado esa carrera y por ver un poco cómo es el ambiente a ver si se parece a los nuestros y no sé a ver cómo es la gente las asistencias me apetece bastante la verdad es bastante paliza también te digo tengo que estar el viernes a las 4 de la mañana embarazas aparte es una zona bien a nivel de conflictos tranquila lo de las banderas lo de no hacer la ceremonia de salida bueno cosas en fin nos han dicho que vamos a ir bastante protegidos en la expedición con chile contibales ahora empiezan mis preguntas que es bastante protegido yo si vais a ir a ver el Dakar con 4 camionetas y una metrallita detrás eso se graba el niño ese que ha salido en las noticias va también con Audi al Dakar el que sale diciendo lo que había pedido a los reyes como hay que estar de la cabeza que dice yo para reyes quiero un chale con chale con antibalas ay no lo he visto no lo he visto yo he visto al del quad si bueno vale no me jodas y a la niña del carbón ya si igual pues no yo te han traído carbón por fumar por fumar y por decir palabrotas y dice me cago son muertos es increíble hay otro que le preguntan que le has pedido a los reyes y dice bueno pues he pedido mucho amor salud y un chale con antibalas y es un crío que no debe tener más de 14 o 15 años lo mismo es de un colegio de Oklahoma lo que más gracia me hace es la total seriedad con lo que lo dice sin ápice de sonrisa o sea no estoy bromeando de risa no estoy no estoy de broma quiero un pozo echarle con antibalas de Kevlar y búscate la vida de Chor no le de mira dice de manmaca con sudadera Lucas 0 pensé al pijazo de Stigui bien muy fan pijama de mi candidato vale perfecto genial macarena disfrazada de mi candidato Raúl Delgado Alex Stigui perfecto muy fan yo de Stigui oye mientras entras Pepe que nos liamos a hablar de lo del Dakar y tal que estábamos hablando del otro nadie sabe ni cómo va ni nada si no hubiese traído aquí Aldo y ya está que es el que controla del Dakar de España junto con Chor vamos ya con lo que interesa al pueblo que es el Rally Montecar ya nos contarás tú cuando vayas allí por lo demás tema de camiones yo dejaron de ir los rusos a los camiones no me interesa dejó de ir camas no me interesa la carrera nada me sirvo a los camas así que a partir de ahí no tengo no tengo nada más que decir Montecarlo bueno a ver la lista de los Rally 1 yo iba a abrir la lista cuando estabais hablando la lista de los Rally 1 así como golpe de realidad jode un poco jode un poco tampoco es un gran cambio simplemente Kale pues está otras cosas y y no y no está Loeb tampoco es que haya una hecatombe en lo demás lo que pasa que se vuelve a repetir un poco no bueno quizás Dani que estamos más acostumbrados a verle que vaya a Montecarlo ya pero el año pasado el año pasado fue terrible el año pasado fue terrible pero yo siendo Montecarlo siendo el tercer año de estos coches ya creo que sea algún privado algún millonete por dar color un un bufier bueno algo ya sabes si pero bufier va en un toyota y sederidis en un polo lo sé pero son dos pilotos que ya han salido en coches de primer nivel antes sin venir a cuento por ser Montecarlo sabes bufier también me refiero a lo suyo ya en tema me refiero a lo que voy es un poco lo decía en twitter es un poco lo que hay a 9 de enero no parece una lista muy ilusionante pero luego hay que ver la temporada como se va como se va dando bueno lo que lo que hablábamos que si te basas en lo que hay de Good Rally 2 lo hemos comentado que Good Rally 2 no se gana corriendo Montecarlo no Montecarlo puedes ir por la experiencia pero no puntuando en Good Rally 2 porque no es un rally para ganar Good Rally 2 aunque yo creo que Solver aquí debería de haber venido a puntuar es un rally trampa aunque es un rally trampa estoy contigo de acuerdo no 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 he visto a gente en twitter muy enfadada porque Solver no sé qué no va a puntuar y tal me parece una decisión de lo más inteligente va a correr porque tiene presupuesto pero no puntúa es que el Montecarlo no puntúa ni Solver ni Sammy Payeri Sammy Payeri pues también tiene todo el sentido del mundo coche nuevo prueba ya exactamente estoy totalmente de acuerdo y además las condiciones en las que se espera un poco que vaya a estar Montecarlo porque es que va a haber como va a hacer frío mucha nieve en algunos sitios veremos yo hasta el miércoles no digo nada después del Antibes del año pasado pues hay que ser cagos ya parece ser que sí pero yo esto es lo de siempre por cierto hoy se han subido hoy he visto en Instagram unas pruebas de Pepe con el Skoda estaba estaba en la zona del gap y estaba todo nevado sí sí porque acabamos de pasar una ola polar entonces está nevado eso y está nevado subiendo el Huerna pero bueno yo hay que esperar al miércoles del Monte Carlo porque si no hoy he abierto la Liga Fantasy Rallycast 2024 ¿vale? muy bien ¿llevas? ahora me llevas tu desfase Adri sí luego se me corrige no sé por qué no sé bueno pues eso se ha abierto ya la Liga Fantasy de Rallycast el año pasado más de 400 personas y fuimos los primeros del mundo por lo que sea lo que ya ha visto la gente la semana pasada que es por fin la confirmación de Solange y Rodri la decoración la confirmación yo creo que estaba bastante claro ya a mí me gusta la decoración pese a que he visto mucha gente tirar muchas piedras contra la decoración partiendo de la base de que cada uno puede hacer lo que sale a los huevos a mí sí me gusta sobre todo porque es diferente repito a gustos colores y no entro todo el mundo lo habéis visto yo no entro a valorar la decoración no me interesa lo más mínimo pero lo importante es que se ha confirmado el programa completo aquí ya no hablamos de voy al World Rally 2 y a ver qué sale en principio a 9 de enero se ha confirmado el programa completo de World Rally 2 porque al final llevamos varias temporadas con diversos pilotos españoles que es bueno voy a hacer 2 o 3 y a ver qué pasa al final hace 1 o hace 2 no hace más en toda la temporada no hace supercambrato no hace nada y te quedas ahí como a medias exacto entonces eso es interesante también se ha conocido la de tu amigo Brian que igual que no critico decoración tengo que decir que mola porque va sin patrocinadores y si lleva patrocinador no se ve no se ve mola más y va a ser lo más interesante del Monte Carlo estaréis conmigo de o sea estaréis de acuerdo conmigo en ver dónde puede estar Tanak a nivel de Rally 1 ver si Evans va a salir con la pecho friada que va a salir porque no le interesa tampoco pegarse aquí en el Monte Carlo y ver qué va a hacer Nubil porque este año y ver por cuántos minutos va a ganar Oyer sí no no pero es que eso no estoy pendiente el Rally de Monte Carlo lo va a ganar Sebastián no ser que haga que tenga una desgracia que puede pasar pero si todo va bien no hay yo creo que no hay a ver es que al final para mí esta lista tan cuesta pueden ser dos cosas que además creo que lo pusiste tú el otro día en Twitter o que sea una temporada de tenernos ahí uno arriba uno abajo y que nos enganche o ser un coñazo inaguantable peor que el año pasado claro entonces bueno yo quiero pensar que este la escasez de pilotos y los cambios y la cantidad de pilotos que no hacen los programas completos van a poner un poco de emoción en el Rally 1 a ver yo creo que sinceramente puede ser igual que el año pasado o mejor por la sencilla razón de varias cosas la primera lo primero es que no está Kale para mí bien lo respeto iba a decir un poco lo de Kale para mí el campeón tiene que estar no está es su opinión no o sea para mí tiene que estar pero digo que para darle un poco de emoción claro sí 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 exacto entonces tenemos a Ohtanak en principio con un coche mejor hay que verlo pero con un coche mejor por lo tanto Ohtanak vuelve a ser candidato al título que el año pasado no lo era en ningún momento de la temporada eso es interesante Evans yo creo que se va a quitar la presión de tener en el equipo a alguien mejor que él a tiempo completo es Kale Robompera o era Sebastián O'Yel o era Ohtanak entonces siempre estaba por ahí el fantasma ahora va a ser el piloto número uno sin ningún tipo de dudas y en Hyundai pues a ver qué nos ofrece Tierra y Neville porque el campeonato va a ser Neville Evans-Tanak no hay mucho más tengo a Pepe ya cuando queráis pues tira no sigue simplemente eso ver un poco cómo se desarrolla el tema y digamos que la guinda es MSport y creo que va a ser mejor que el año pasado porque MSport creo que es difícil que lo haga peor que el año pasado claro a ver es que el nivel tampoco estaba muy o sea no tiene el listón muy alto es cierto es verdad necesitamos que sean al menos constantes sí claro por lo menos que nos rompan en el primer kilómetro los podis van a ser muy difíciles pero necesitamos que sean constantes porque si no va a ser una temporada horrible a ver que creo que tenemos por aquí ya en horizontal Pepe vaya ya que lo tenías tú no le vale hombre no le vale Pepe y tienes que quitar el bloqueo de pantalla claro tranquilo se complica me gusta porque ha entrado desde el camión es pero ahora mismo que no lo veis está desde el camión está desde el camión trucar el móvil que es tienes aquello voy a poner aunque no se vea pero pongo pongo esto porque se le ve peleando buenísimo Pepe buenísimo ahora más o menos perfecto más o menos no pero tiene que sujetarse aquí claro que sí hombre que se sujeta todo tranquilo que no hay prisa a ver estás a ver espera y lo más importante el móvil da igual mira el tacógrafo eso ya cerré ya cerré ya está a ver ahí ahí no se te ve ahí no se te ve pero bueno te puedes quedar ahí fabuloso un segundo y ahí bueno maravilloso magnífico muy buenas noches Pepe y feliz año para ti para ti también buenas noches igualmente mi hombre el primero de mis candidatos ahí está desde un camión ¿qué camión llevas tú? un Mercedes un Astros bueno en el Astros es en el que te puedes mover de pie por la cabina ¿no? sí sin problema bueno y además con tu altura bueno primera faltada gratuita ¿eh Pepe? igual en una Ibeco Daili también te daba dile que te quieres ir de tu equipo dile que te quieres ir sí 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 estos ataques llega uno ya apurado ya ves ya está atacando desde el primer momento es verdad antes no lo he contado ahora perdona que ahora no voy a hablar de ti Pepe pero antes cuando he hablado con Cristian para probar me ha dicho Cristian tengo que descargar algo y le he dicho no no hace falta que descarguen nada si no quieres y me han mandado un audio amenazante ¿cómo que no? yo aquí a ver si voy a tener que entrar ahí faltando ya estáis haciendo de menos porque no soy tu candidato digo que no hombre que no hace falta que descarguen nada ya sabes TPV sí bueno sí pues nada Pepe el concepto tienes 15 minutos y un minuto de oro a diferencia de Adri ha hecho una pequeña presentación de su candidato yo me la juego a que la tengas que hacer dentro de esos 15 minutos o sea vas a ir claro hombre Pepe Álvarez se conoce quizá un poco más que Cristian igual la gente le ubica un poco más igual la gente le ubica más sí así que yo por mi parte empiezo empiezo ya Pepe y empiezan esos 15 minutos ¿vale? lo primero de todo pues presentarte ¿quién es ¿quién es Pepe Álvarez? ¿de dónde sales? ¿de dónde vienes? ¿qué has estado haciendo? bueno pues Pepe Álvarez es un chaval de verga que siempre tuvo carreras en casa y desde bien pequeño pues siempre quiso correr pues llegó el día con 18 años 6 meses tenía cuando eso en un príncipe de Asturias y desde ahí pues fuimos enganchando copas y ahí vamos como podemos háblanos un poco de tu palmarés porque posiblemente seas de todo el cepillo el que más palmarés tiene pues en 2018 ganamos la Dacia Sandero en 2019 un supercampeonato junior en el 20 subcampeones de la Clio y en el 22 la Suzuki bueno y la Suzuki aquí aquí hay que hacer un pequeño parón porque ya viniste aquí a contarlo es verdad pero la ganaste desde el hospital sí 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 como todos sabéis yo creo pues la manera de ganar la Suzuki no sé si fue la mejor o no pero fue por la que como lo hicimos y la verdad que bueno pues tuvimos un fuerte accidente que bueno estuvimos ahí una temporada bastante jodidos pero bueno al final el objetivo se cumplió y ese año luchamos mucho y la verdad que fue una gran recompensa hombre fíjate yo lo único que no sé con quién lo hablaba hoy que me preguntaba por mis candidatos y claro yo decía digo joder el viaje que hizo Pepe en ambulancia desde desde Barcelona hasta Asturias eso no se lo deseo yo a nadie ¿cuántas horas tardaste? pues no no tardamos mucho yo creo que fueron ocho horas o una cosa así fue una ambulancia desde aquí de Asturias a buscarme un día salimos a las ocho y media de la mañana o una cosa así y nada vinimos del tirón paramos a a comer un pincho en Bilbao para que el conductor y yo le dije oye tráeme algo para mí también porque tú tumbado en una camilla claro sin poder moverte sí sí claro tumbado te dejo ahí tirado imagínate metiendo la camilla en el restaurante en cama fueron 14 días y cuando esto llevaba 7 o una cosa así fue los días que estuve en Cataluña y después ya directo para Lucas bueno pues ya al margen de eso profesión o que haces en tu vida es fácil averiguarlo desde donde desde donde lo haces pero que transportas es de todo de todo lo que lo que venga bien y pague bien todo lo que requiera moverse por España o por Europa o sea da igual es que no sé muy bien cómo va eso nada todo lo que lo que quiera moverse por donde sea mientras vaya bien pagado no hay problema ninguno está bien hablando de dinero ¿por qué te presentas al cepillo? pues porque todo ayuda y los presupuestos no sabes lo duros que son y de sacar y la verdad que bueno yo creo que tenemos un proyecto bastante interesante y sobre todo con muchas ganas y mucha ilusión ahora hablando del proyecto ¿en qué vas a invertir ese dinero y estas ayudas? pues bueno pues gracias a la FAPA y a Astur Day pues vamos a estar presentes en la nueva Copa Hyundai creo que va a ser una Copa muy buena y la verdad que estamos poniendo todo para hacerlo lo mejor posible nos quedan cuatro detalles que cerrar y seguir buscando presupuesto para poder ir en las mejores condiciones posibles está muy bien y por ejemplo si te tocase perdona que te corte primer programa ya ya vamos ya estamos hablando de una cosa de una cosa seria potente no sé no sé si si hay si hay más confirmados dentro de la Copa no sé si sabes tú algo o si sabes si lo puedes decir o no que sepa yo está este chaval gallego que salió el otro día Adrián y y Sergio Drifter más más que sepa yo nosotros tres mis candidatos es verdad tienes a los dos yo tengo a los dos yo tengo a los dos grande Jorge grande vale venga coche de calle actual un mega mil quini de seis con tres millones de kilómetros todos los votos a este señor muy bien a ver Pablicho sabe de sobra del coche mío la vida que lleva y uno salió hombre y tú sabrás bien a cuánto está el litro de valvulina eso no pasa nada las veces que tenemos adelantado a Pepe por la autovía y Pepe diciéndole consumos siempre siempre ¿qué consumo le sacas? de cinco lo bajo cuando los coches como un híbrido y ahora nos venden las marcas que si consumos por debajo de cinco igual que tú león kilómetros creo que bastante bien oye ¿con qué coche entrenas? con el Megane bueno oye es la herramienta de daily un coche daily es el que hay es el que hay no vamos a andar rebuscando no hay muletos yo siempre fui muy de que hay que entrenar con el coche de uno propio que no se puede andar alquilando y eso porque al final solo vale para historias y movidas y yo pues busco un coche que me valiera para todo y es con el que llevo entrenando desde el 2019 bueno vale muy bien Alberto hace lo mismo es es que gente competente no se puede pagar ruedas y pastillas de freno a la gente por ahí oye venga piloto de rally favorito ¿y por qué? uno pues Alberto de Vía porque marcó una época me pilló muy bueno muy de lleno mucha ilusión cuando ibas a ver los rallies por ahí con mi padre y además el estilo de conducción de él a mí me hace vamos todos los días como casi todos me mando algo un on board por ahí y tal y es que es una pasada pues si puedes ver on board de Verti siempre es una pasada vale y ahora rally favorito ¿y por qué? favorito ¿y por qué? pues rally orense ¿y por qué? rally difícil duro y en el que no siempre se nos salió bien pero yo creo que fue en el rally en el que más rápido fui capaz de ir y yo siempre disfruté mucho en orense la verdad absoluta y molada con el suzuki de dos años sí la verdad que se nos fue un poco de la mano a mí lo iba a decir yo digo yo iba a decir ahora que creo que se nos fue a la mano morense pero sin duda lo de orense fue un desfase fue el momento en el que pegamos el salto hacia arriba en cuanto a rapidez y la verdad que sí ese rally sudamos bastante yo recuerdo un cruce en el que apareciste para la derecha y era para la izquierda la famosa foto tuya que la tienes grabada tengo esa tengo esa atravesadísima a fuego porque venías completamente pero deslizando para el otro lado o sea digo no sé dónde pretende ir no pero es verdad lo que dice lo que dice lo que dice Pepe que fue yo creo que fue un salto de ellos total de ritmo porque sabíamos que Pepe era bueno pero en orense dijimos hostia o sea que yo contaba que este chaval era rápido pero si nada y se nos fue o sea se nos fue ahí eso de ese cruce fue una colada de nivel mundial o sea es que me acuerdo perfectamente que tenía un rasante así que una derecha ahí en el cruce y ya tenía apuntado a frenar el rasante y dije nada yo creo que lo paso y a ver mal no salió pero no te iba a decir y lo pasaste o sea en el fondo ni tan mal sí sí quedó ahí porque bueno para que te hagan siempre Jorge en mente y ya está y además es el único rally en el que tengo un scratch de copiloto y Fabricio Rosales efectivamente bueno bien vale venga nivel de inglés normal de la escuela para moverse por ahí y de supervivencia como digo yo mejorando por culpa del trabajo porque tiene que mejorar y la verdad que bueno ahora este año sobre todo empezaremos a salir para afuera bastante creemos y bueno hay que prepararse para todo está bien y ahora ya la última de las preguntas la tortilla con o sin cebolla a ver si eres de mi equipo de verdad o no con lógicamente como un gusto de teverga lógica pero que clase de candidatos cojo yo pues gente a la que le gusta la cebolla es problema mío a la que le gusta la tortilla nueve preguntas enamorándome y llegas a la décima y la cagas te preocupa que tengamos algo que decir tú si no que piensas que conste que la tortilla original era sin cebolla a partir del siglo XIX empezó a ponerse la cebolla el dato que todos necesitábamos pero no me vengas aquí con siglo XIX y te voy yo lo escuché en la radio el otro día pero tú que programas de radio escuchas no preguntes no preguntes yo tengo hotel en la cocina tengo radio bueno si le preguntas si le haces esa pregunta Adri te dirá que la BBC ah sí sí en mi casa es lo que sé que es peor todavía porque en su casa se escucha la BBC pero no robes tiempo a tu piloto que es tuyo claro que es tuyo le quedan cuatro minutos vale volvemos otra vez ya que hemos terminado con las preguntas volvemos a toda esa parte de tu historia hablabas de ese cambio de ritmo lorense oye yo tengo una duda que fue del Swift ¿lo sigues teniendo? no el Swift el Swift era alquilado a RC y bueno pues gracias a Rally Car y Suzuki pues conseguimos una carrocería y se volvió a montar ahora mismo lo tienen ellos y se volvió a montar la carrocería vieja la guardo yo de recuerdo en lo que no hay que hacer exacto pero es que a ver ahora ya tengo un problema serio con mi madre que ya me dice dónde lo voy a meter claro eso te iba a preguntar yo ¿dónde guardas una carrocería de un Suzuki? no vale ni ni para gallineros que es así no pero siempre hay una pared en un garaje agradecida ya pero el problema es que hay que tener el garaje para que te entre una carrocería en la pared el problema es que está tirada ahí delante de casa tapada con una lona pero habrá cosa más guapa en un pueblo de Asturias un coche de correo reventado tirado con una lona no creo que lo haya claro tú ponte que un día pues qué sé yo pasa alguien por ahí que le gusten los rallies andando en bici o paseando y tal y dice ¿qué será aquello que está ahí tapado? o sea mira la carrocería aquella de cuando casi se mata a ese chaval porque hay que decir que a ti se te dobló la barra donde sujetan los arneses se te dobló hacia adelante y te soltó prácticamente de los arneses sí o sea el golpe entra todo el primer árbol el primer impacto entra por el lado trasero izquierdo y lo que hace es que el primer impacto calculamos que sería sobre unos 140 o una cosa así entonces ese primer golpe dobla llega a ceder la copela trasera y cede la barra en la que van los arneses amarrados y pues viene para adelante unos 15-20 centímetros y al todo lo demás yo lo doy suelto de ahí que que tuviera la lesión que tuve en el cuello y que el Hans no hiciera su trabajo ni nada porque al final es que estaba suelto o sea es como si fuera sin ataque ¿cuántas vueltas diste? bueno no lo sabrás una no sé pero muchas o sea muchas había un buen trozo de ahí arriba y abajo muchas no pude ir este año que quería ir al sitio aprovechando cuando el Rally Cataluña y no pude ir pero no me voy a morir sin ir allí vamos eso lo tengo más claro hay que volver a los sitios donde uno volvió a nacer sin duda alguna ¿cuántas vértebras costó aquello? ¿cuántas vértebras costó? 5 5 C1, C2, C3 C5 y C6 vale estando la 4 estoy de acuerdo contigo porque al final el C4 no ha salido nada bueno C4 dio mundiales sosos entonces vale oye pues mira 5 vértebras bien te partiste prácticamente el cuello no está nada mal en resumen es ese y ¿cómo es eso ahora para subirte a un coche de carreras? a ver primer tramo encima pilló un labra nueva y no fue el más fácil del mundo la verdad que iba a verla conmigo y me lo iba diciendo y me dice joder estás duro y la verdad que bueno costó un poco pero bueno al final si lo piensas no te vuelves a subir claro la cosa es eso a día de hoy la lesión está a 100% y tuve que tomar un poco de tratamiento hasta nada hasta hace cosa de un mes para fortalecer todo lo que es la masa ósea de la columna porque bueno perdí bastante masa ósea con las fracturas y la verdad que bueno pues ahora ya bien a 100% y con esto se ha terminado el tiempo y entra tu minuto de oro aquí nos vas a poder contar lo que te dé la gana así que aquí esto por si tu jefe de equipo no te lo explicó que ya veo yo que no que has tenido mala suerte a nivel de has tenido buena suerte a nivel de seguir con vida y con cuello pero a nivel de jefe de equipo compañero se lo he explicado sabe que tiene un minuto de oro coño aquí lo importante es convencer a tu audiente y así no no nosotros la explicación fue buenísima reenviar esto tienes que decir esto y o vale estoy acabando de cargar espera un poco a ver si llego porque son las 6 y 4, 10 si yo creo que me va a llevar 4 horas nada llego llego yo creo que llego y ya está literalmente a las 6 me ha dicho estoy a 4 horas llego oye y sabes que este público este público acepta sobornos y todo claro y el si gana no haré si mira voy a enseñar no voy a liar pero bueno mira estoy en casintra esperando para descargar tan cerca de tan cerca llegué 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 y tenía que dejar el camión aculado en el muelle y digo yo a ver me da tiempo y fue lo que hice llegar a acular aquí y ponernos con el móvil fue lo que me da tiempo nada ahora un minutito cuando lo ponga Jorge de convencer al final a los chavales que están aquí que son los que votan simplemente os ponemos aquí y luego ya es la gente el que va a votar dentro de tres cuantos semanitos eso es así que cuando quieras Pepe ¿estás? sí cuando quieras dale no hay cuenta atrás un minuto de gloria aquí para el cepillo pues no no hay mucho más que contar yo creo que todos me conocéis y bueno divertirnos vamos a divertir alguna graciosada habrá que hacer por ahí para que os acordéis de uno y y nada en cuanto a sobornos pues bueno yo creo que ya sabéis todos lo que de vez en cuando se cargan este camión y oye algún palé se puede ir despistando por ahí y bueno pues vamos a hacer comprando con palé bueno no lo voy a decir te lo dejo a ti o sea no a ver cada uno que saque sus conclusiones aquí hay gente que le interesa hagamos una cosa una lavadora una secadora todo todo es negociable de esta vida y somos gente de trato somos gente de trato que en mi caso es mucho tiempo y el tema al trato lo llevamos y hasta ahí tu minuto Pepe sublime creo que ya quisiera feijó cerrar los debates así si los cerras así lo hubiesen botado lo hubiesen botado oye pues Pepe mil gracias no vamos a a dedicarte más tiempo porque ya has tenido el tiempo que tiene todo el mundo y que van a tener todos los que vayan pasando por aquí así que mil gracias por sacar este ratito aunque sea desde el camión oye ¿tienes cama ahí? ¿tienes que esperar a mañana? no, no, no voy a casa ah, vale, vale no sé no sé dónde está Casintra perdón aquí está la de abajo y la de arriba aquí está todo el mundo es que no sé dónde está Casintra podemos darle una rave en ese camión así que nada Pepe mil gracias y que te sea leve la descarga pues muy bien muchas gracias a vosotros que siempre es un placer venir aquí a echar una risa y la verdad que bueno a ver si tenemos algo de suerte y nos llevamos un cepillo más que nada para castillar a estos ¿eh Jorge? sí solo por dar por saco ¿verdad? chastro bueno Pepe muchas gracias un abrazo y seguimos hablando y tú sigue haciendo fuerza ya sabes en redes en chat en todo sí todo lo que hagáis de aquí al 31 de enero cuenta ¿eh? sí, sí no tengo que hacer un manual porque el problema es que claro mucha gente de Teberra me pregunta cómo tiene que votar y claro mira he subido a Instagram un vídeo en el Instagram de Rallycast hay un enlace en Instagram ¿vale? que lleva un vídeo de YouTube que ha hecho una persona de Sudamérica como el 90% de los tutoriales que hay ¿vale? que se agradece o sea agradezco muchísimo a toda esa gente de Sudamérica que nos hace los tutoriales porque desde España se consumen ¿vale? si hay gente no sigas por ahí no, no, no que lo estoy diciendo Jorge Jorge te estás embarrando me estáis embarrando vosotros yo lo estoy diciendo en serio estoy agradeciendo los tutoriales igual que yo que está hasta aquí con lo bien que habías acabado ¿cómo la liaste al final? es que ¿te das cuenta? pero ¿por qué me embarronáis vosotros? que yo no he dicho nada coño porque es que esto es lo mismo que cuando la meta de un tramo la ponen después de un cruce y llegas allí y la lías o sea no me jodas la vas a liar de primera pues eso hay un enlace a un vídeo ahí que a quien lo haya hecho no se lo agradezco porque os sienta mal que lo agradezca así que así que tenéis ahí el enlace y es un vídeo en YouTube que la verdad que lo explican bastante bien seguís los pasos y ya está sobre todo para suscribirse por primera vez con Prime si es pagando le das a pagar y ya te digo yo que en Apple enseguida o sea rápido no cuesta mucho así que nada Pepe muchas gracias seguimos hablando y suerte muy bien pues venga muchas gracias y buenas noches un abrazo venga chao chao mi candidato mi primer candidato tu candidato a pesar de su presidente 2 de 8 ya oye gracias a es que si no se me escapan RSans E suscrito por primera vez con Prime como Pangolin288 y JuanDilla21 que se han suscrito también con Prime y Mauro Villora que ha hecho un cheer de 100 bits y dice como Ginares el alicantino ninguno oye pues tú pagas y yo Leo es de mis candidatos el candidato de de Paulichor sigo sin saber que es un cheer de 100 no 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 te lo he explicado 200 veces pero yo hay días hay cosas contigo que canso no no son cosas móviles gracias también a Robert MS80 que son 26 meses por aquí dice vamos a aportar gente un saludo desde Aranda y y Mauro Villora que sea quien acaba de hacer lo de los beats se ha suscrito por primera vez con euros además así que oye mil gracias por por esa suscripción he puesto esto que nos deja Twitch de poner metas lo he puesto en 500 yo creo que yo creo que lo pasaremos pero oye yo he puesto la meta por poner algo simplemente y la meta como aquella de la gorra de Hyundai dices que nunca se llegó que nunca se llegó a completar a ver era poco atractivo es verdad me la he quedado yo yo tengo otra por aquí en casa si yo debo de tener por aquí tú tienes que tener hasta unas firmadas que nos hizo Cucu y puede ser ¿las tengo yo todavía? no las tengo yo ah vale no tú Adri tienes firmada una por Don Borja Rotada ah sí 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 que se lo pedí se lo pedí ya personalmente y sí sí no que se lo pedimos se lo pedimos para sortearla bueno pero pudiendo tenerla yo en casa pudiendo tenerla en casa ¿cómo vamos a sortearla? ¿a qué vamos a sortearla? eso es así que bueno pues hasta aquí los dos primeros candidatos al cepillo la semana que viene habrá otros dos y a ver introducción nueva y en caso de empate ¿quién tiene el voto de calidad final? en caso de empate repetimos la votación solo con los dos yo creo eso es de todas formas a ver este año como la operativa es diferente ya hemos hecho una prueba en el chat hemos visto que que funciona al ser la operativa diferente yo creo que no a ver puedo hacer que se vea como va la votación pero creo que no lo voy a hacer no no entonces siendo así él había pasado un sorteo estaba hecho para que quedase entre dos para que hubiese piqué entre dos entonces la gente empezó a votar vio quién iba ganando y cambiaron el voto ya sabíamos que iba a pasar eso y estaba hecho adrede y le dio moló la votación así si de hecho fue por un por un voto un voto dos votos digamos que no se perdieron votos en pilotos que no tenían ningún tipo de opción todo lo contrario de lo que pasa en el parlamento español pues bueno adelantándonos a los sistemas de votaciones amigos entonces este año lo hacemos igual este año se hace a cara a cara descubierta vale porque se se tiene que escribir en el chat esa votación o sea que vais a a poner aquí a quién votáis eso es así si alguien no quiere votar está en su derecho pero aquí lo tenéis que poner y y una vez que se cierre la votación pues saldrá entonces eso que decía Adri de votos que se repartieron que se habían dado al principio aquí no se va a poder cambiar el voto a quién votéis o sea tenerlo claro a quién votéis de primeras ese es vuestro es vuestro voto y va y vais a muerte con ello así que así que no estará esa votación puesta para que no se vaya viendo cómo va nos parece que es lo más justo el tema de las ruedas que antes cuando estábamos haciéndole la entrevista a Pepe no sé quién ha escrito que el tema de las ruedas el tema de las ruedas en el caso de que el piloto que gane no vaya o no pueda correr con esas ruedas por circunstancias ese premio pasaría al segundo clasificado claro por qué preguntamos aquí el programa el programa es precisamente por eso oye tú qué programa vas a hacer yo el año que viene voy a hacerla como ha dicho Pepe ahora voy a hacer la Hyundai perfecto sin problema Hyundai ya va Pirelli por lo tanto las ruedas van a pasar al segundo clasificado por justicia y por intentar repartir un poco si tú no las vas a poder utilizar no es que salgo en tres carreras del regional claro lo suyo es que las lleves en tu programa principal programas la copa oye mi programa es otro en el cual no hay obligatoriedad de neumáticos pues entonces los podrás utilizar porque las ruedas MRF son para utilizarlas no es para utilizarlas va a ver pues hago un dos del regional para gastarlas no es para que te ayuden las ruedas MRF están para ayudarte a lo largo de la temporada entonces si corres una copa en la cual se tiene que correr con otro proveedor pues pasará al siguiente y así sucesivamente hasta que si todos vais a correr una copa con un proveedor de neumáticos único me las quedaré yo para poner y diré goca y nada hombre yo creo que a ver tener dos o una para cada uno y las ponemos detrás y hacemos ruedas MRF no tengo ningún problema no es mala esa o sea tener tener un set de 400 euros aquí en la espalda diría MRF os vale igual gastadas esa es tu opinión yo a mí ver los pelillos es que yo me imagino a Monarri entrando en esa habitación y viendo los pelillos de la rueda diciendo esto que es me lo llevo no marcha con ella no entro a mi casa Monarri no porque me quedo sin rueda y me deja aquí una janku por aquí gastada esto de que haya dos pilotos de Asturias pues habrá muchos asturianos que les divida es así igual que cuando llegue la parte de Galicia dividiría muchos gallegos pero por suerte a ver claro tampoco yo creo que no hay que votar porque sea de tu comunidad dejadme que termine tendrás que votar por valores y por lo que te haya transmitido el tío pero porque no me dejáis terminar que es a lo que iba lo mismo de antes que no me voy a embarronar coño me embarronáis vosotros lo que iba a decir es que normalmente cuando se presentan los candidatos la gente tiene siempre una idea preconcebida porque es de aquí porque le conozco pero el año pasado lo vimos que la gente tenía una idea y cuando llegó el día de la votación la gente votó otra cosa porque habían visto a los ocho candidatos y hubo cosas que les convencieron pero es verdad y es normal que si tú eres de Asturias y no conoces a ningún piloto pues tu primera intención sea tirar por alguien de Asturias o un gallego o un madrileño es por lo más cercano y por lo que conoces estoy de acuerdo pero no yo creo que la gente piensa que eso se da más de lo que luego se da entre los subs otra cosa es que se suscribirá mucha gente amigo de y está bien es normal claro yo ya he hecho mis cálculos de cuenta gente se debería de suscribir para tener influencia real en una votación ¿y se los has echado esos cálculos a tus pilotos? mi equipo es el equipo de las malas artes entonces por supuesto hay que invertir me refiero si el premio son casi 5 y esto te puede costar 400 checo espabila mentalidad en tiburó joder mi ladrister pidiendo el voto por aquí por el chat yo se lo he dicho yo se lo he dicho a mis chicos cuanta más gente consigáis que se suscriba más gente os va a votar a vosotros porque entiendo que tú pues esto se los vas a mandar a tus colegas pero también tengo que decir y más dinero le va a llegar al que gane es importante aprovechar estos 15 minutos es más importante aprovechar estos 15 minutos que a toda la gente que tú consigas meter eso eso es fijo lo que pasa que yo entre mi equipo claro cuento con dos pilotos pues gentuza entonces pues bueno uno ya nos ha ofrecido comprarnos otra cosa que es muy importante es que los pilotos estén a ver yo hablo por los míos porque Drifter está aquí en el chat y está interactuando con la gente interactuar con la gente que les va a votar es ser parte de la comunidad no importa hay que formar parte de la comunidad una persona inteligente en muchos aspectos ya se le ve y Drifter el año pasado se apuntó y lleva todo el puto año no por con ningún objetivo de nada pero se ha quedado en la comunidad de RallyCast ha hecho directos con nosotros ha hecho radio ha hecho metas es uno más entonces eso no sé si le va a venir bien pero mal no le va a venir no pues claro entrar no colaborar o sea no colaborar no estar activo gente al final vota al que conoce y al que le cae bien sí vas a votar porque te caiga bien ya está así es oye gracias a JTR Rally que se ha suscrito por nueve meses ya ha llegado al parto ese gran hombre de los vídeos espero que este año tengas menos de 85 carreras por tu salud sí espero que pares un poco más en casa si puede ser si nos importan los de JTR yo ya sabes JTR que te llegan las notificaciones de YouTube cuando te pillo cachos de vídeo pero o sea ni te pregunto me refiero tengo que pillar vídeos a JTR ya está yo ya a gente y a Mario son gente que te llegan notificaciones de robo de RallyCast y que muy humildemente no me denuncia los vídeos te iba a decir algún día te llegará una denuncia como la que nos llegó el otro día y no me tengo que caer la puta boca porque tiene todo y no hay nada que decir así es así que nada chicos no sé si queréis comentar más cositas no si queréis acabar porque hemos hablado de Rally 1 pero no hemos hablado de Rally 2 eso exactamente estábamos con lo del Monte Carlo volvemos un poco por el Monte Carlo que yo creo que es el Rally que más ganas tiene la gente perdona porque le acaban de regalar una sub a Drifter está bien también pagar las suscripciones Drifter me refiero sí Drifter o sea estamos aquí currando para que a lo mejor te lleves 5.000 pavos te la ha hecho la carrera es de primero de cepillo gracias aquí Madrid Centro dos calles me enchufas 5 euros gracias por 5 euros no te baja la bandera este cabrón no claro hace bien así que gracias a Racing Trompos por regalarle una sub a mi segundo hombre siempre lo tendremos en alta estima por salvarnos el culo en la mayor aglomeración que Madrid conoció el año pasado nos habríamos quedado a dormir allí sí y yo quedarme a dormir en el Marconi es algo que no me apetece compañía no te iba a faltar si la quisieses no no esperaba más vandalismo me decepcionó Marconi a ver otra cosa ese día está evolucionando mucho no porque es que justo ese día lo pillaste en el día de menos o sea de más gente y menos alseo si vas ahora si vas ahora con la helada que está aquí sí 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 así es a ver que ah que eso que estábamos hablando que hemos hablado del rally 1 pero no hemos hablado de War Rally Car 2 claro y hemos hablado del rally 1 que nos quedamos con M Sport que dijimos que en principio el año ibas a tener que ser mejor y por supuesto esperamos a Blichor al menos un podio en todo el año de Adrián Formó es una apuesta fuerte me gustaría verla el que más mira el que más pero pero claro hay que esperar el típico rally loco de estar ahí agazapado bueno también oye con la tontería de la entrevista a Formó le hemos creado una comunidad de fans en España que no yo creo que ni se la esperaba ese CM no es tonto no no quedó claro y él tampoco y él tampoco claro una cosa es que el CM te diga oye que tienes que entrar con cuatro gilipollas en España Formó últimamente sube una cosa a Twitter sí tiene 500 me gustas como siempre porque lógicamente es un piloto en el de Rales pero las respuestas son lo que habéis hecho en RallyCast le habéis jodido la cabeza no sé qué es así es así ya está mi participación por supuesto claro sí sí tú no sí un gran día pero estaba hablado a eso a lo que iba yo de Mesport espero algo menos caótico que el año pasado y que al menos los coches aguanten y que al menos los coches aguanten y esa alineación Formó Gregoa Munster yo no la veo para nada no sé o sea es que son dos auténticos locos te iba a preguntar que de Formó esperas por lo menos ¿has dicho una victoria o un podio? no un podio un podio un podio aquí es por orden y de Munster es que yo Munster lo veo muy lubete el año pasado con muchas ganas de intentar tal y un poco un poco perdido quizás no no perdido no creo pero miedo tengo miedo es el primer año con un ya a tiempo completo con un rally 1 y tal entonces tengo miedo de lo que pueda liar entonces es mi piloto pero también tengo miedo con Formó cuidado y en el Monte Carlo aún más miedo que está todavía la copa de aquel árbol marcado recordemos que Formó cuando pega es de ambulancia no es de andar hace dos años yo creo que hay más cosas en las que fijarse incluso que el año pasado el año pasado teníamos a Kale pero Tanaka acordaos que desde el principio no contábamos con él y se acabó y un poco el año yo creo entonces ahora tenemos a Tanaka al menos no sé y no sé qué esperáis vosotros de Mikkelsen a ver es que este año pasado Mikkelsen apenas ha rodado estábamos acostumbrados al Mikkelsen de hace dos años que no bajó el culo de un asiento pero se ha rodado creo que hizo War Rally 2 sí bueno obviamente temporada de War Rally 2 así europeo hace dos años fue una una manchada si hubiese sido después de esa temporada subirse al Rally 1 yo creo que le habría venido mucho mejor bueno temporada yo creo que esta temporada va a ser como igual que la anterior son temporadas de transición hasta ver un poco qué va a pasar con esto que estamos escuchando cosas muy diversas para ahí sí muy diversas todas parecen apuntar a que en principio se acaban los Rally 1 híbridos y vuelven los Rally y se va a crear un Rally 2 plus o sea un Rally 2 con 490 caballos y un motorcillo híbrido ahí para que lo venden las marcas pero estos son todos rumores desde Italia lo dan todo como verdad también volví a Lancia bueno hay que esperar como somos estúpidos queremos creer siempre lo de Lancia claro lo de Lancia siempre quiero creer ya a ver a mí personalmente me extrañaría a mí me extrañaría mucho pero por el simple hecho de que Lancia no se ha relanzado al mercado como una marca de combustión estoy de acuerdo entonces no tiene mucho sentido realmente si quieres relanzar Lancia al mundo como una marca premium 100% eléctrica dentro del grupo Estelantis es que no me cuadra a mí tampoco a mí lo de Lancia no me cuadra para nada pero si es verdad que Estelantis tiene digamos todo el proyecto de Citroën con el Rally 2 y tal y me imagino que quieran al menos aprovechar todo eso con otra carrocería no sé muy bien yo hasta ahora le doy la credibilidad de un 10% hasta ahora porque viene de Italia y porque todos los años nos cuenta la misma milongada de Lancia pero parece ser menos loca sí, es verdad que esta vez parece que tiene por lo menos tiene un 10% de credibilidad estoy dándole un 10% de posibilidades de que esto pase cuidado no le estoy dando más que no se ponga la gente loca pero que otros años le habríamos dado un 0 pero eso que salió en Autosprint de Lancia ya a los Rally 1 y tal estoy hablando de Rally 2 estoy hablando de Rally 1 entonces no sé veremos veremos y sobre todo lo de los Rally lo de el cambio de normativa que en principio sabremos algo yo creo que antes del Safari es que tampoco tienen mucho más y si quieren hacer cambios inminentes antes del Safari antes del Safari tiene que saberse para 2000 yo lo de 25 lo veo hasta apurado yo lo de 25 lo veo apurado a no ser que en las marcas lo sepan ya eso es que también puede ser que también puede ser pero tiene que darse en un consejo de la FIA eso yo creo que igual las marcas lo han decidido ya con o con David hizo con el otro pero eso al final tiene que decirlo promotor y FIA también entonces no sé muy bien lo que opináis si es el camino correcto si es no esta pregunta la hemos hecho mil millones de veces yo creo que sí no sé si es el correcto pero creo que es un cambio yo creo que cuando las cosas son malas hay que cambiar cosas claro yo es que creo que el de ahora el de ahora no es el camino correcto pero el de ahora creo que no es el camino no pero o sea si realmente yo creo que lo que le da lo que da rabia es que ya o sea desde antes de empezar ya sabíamos que no era el camino este proceso de tres años infumables nos lo podíamos haber ahorrado yo por eso digo que tengo que ver a la FIA dando marcha atrás también nos lo podíamos haber ahorrado y nos podíamos haber aguantado por lo menos las marcas que hay porque yo creo que hay un Nike eso dicen que es pero es que yo pero no o sea no vas a ver a la FIA recular va a ser una mejora lo que hagan no bueno pero ellos pueden venderlo yo te puedo hacer un pastel de mierda te voy a poner un ejemplo hace ya un porrón de años yo lanzo el embrague Bimasa y los Bimasa a los seis meses empezaban a romper y al cliente le vendían un kit para anular el Bimasa y fue muy famoso me estás vendiendo una cosa que se supone que es un embrague mejorado y ahora me vendes un kit para quitar ese embrague mejorado te lo vendían como una mejora pero es la potencia de la industria del automóvil te daba una solución porque podía darla a ti te puede parecer ridícula y estoy de acuerdo contigo pero es una solución con todos los sistemas de anticontaminación no hay solución esa es la historia por eso el mercado se adapta y cuando vienen las soluciones impuestas pues no hay nada que hacer igual que aquí es que son normativas de Fiat y promotor entonces todo el mundo parece darlo por hecho lo de los Rally 2 Plus yo tengo que verlo también a mí personalmente me gustaría pero me gustaría porque creo que se facilitaría la entrada de otras marcas pero a mí hay algo que me choca y es que cuando hablas con los actores implicados a nivel de pilotos yo creo pilotos copilotos gente que está en el ajo no dicen que el coste sea un problema a ver bueno es muy relativo eso vete tú ahora a una marca que quiera entrar y explícale que tiene que dilapidar 15 millones de euros en el desarrollo de un coche ¿cuánto ha dilapidado Audi en el desarrollo de un coche? sí pero vamos aquí de la cuestión ¿cuánto cuesta el coche de Audi para hacer un rally? ya sé por dónde va sí, sí, sí pero que hay marcas y marcas o sea que los presupuestos no son los mismos en un grupo Volkswagen que en un Subaru a lo mejor ¿el Ford? ¿el Ford? el Ford ¿cuánto cuesta todo el desarrollo de un coche de estos del Dakar? sí, sí claro pero menos que un de un rally puede ser pero no creo que mucho menos tampoco pero ahí está también el atractivo que tiene un Dakar el atractivo que tiene unas 24 horas de Le Mans bien, bien estamos hablando como si los coches de Le Mans fuesen los proyectos y los proyectos de Le Mans fuesen tirados es la de ir al cine es la de ir al cine pagar 20 euros y decir joder vaya peliculón o ir al cine pagar 20 euros y decir vaya puta mierda de película digamos que los implicados que son pilotos copilotos mecánicos jefes de equipo incluso hasta jefes de equipo dicen que el problema que no es que sea el coste solo que el coste una marca cuando se mete en un proyecto tope competición sabe que va a ser caro el proyecto el problema es poco lo demás pero tiene que tener un retorno claro yo creo que es lo que no entend yo creo que entendía mucho el otro día del copy de Roba pero que explicaba esto precisamente yo creo que para tener lo otro o sea una mejor repercusión un cambio en las localizaciones y tal hace falta dar un paso atrás para que puedan entrar más equipos es lo único pero no creo no creo que vayamos los Rally 2 Plus y en 3-4 años estemos otra vez en presupuestos de un millón de euros porque o sea no creo creo que en 4-5 años podemos estar en presupuestos cercanos a lo que están gastando no he visto ninguna categoría que fuese menos pero claro no es lo mismo tener a 5 marcas peleando que tener a 2 marcas y media perfecto pero a eso eso es lo que quiero por eso el pasito para atrás eso es lo que falta por por sacar del último consejo de la FIA porque yo no veo tampoco a ninguna marca que entre ni con Rally 2 o sea Citroën ha dicho que no y Escola ha dicho que no entonces a ver como a ver como si pero tú crees han dicho que no pero tú crees que si se crea esa categoría no entrarían eso es otra cosa claro una cosa es que te digan ahora que no y otra cosa es que se cree la categoría que les digan pues mira y van a tener estos beneficios a lo mejor si les compensa si que es verdad en el caso de Citroën no lo sé en el caso de Skoda si que es cierto que es que a ellos es que el negocio de las carreras cliente es que no necesita nada más es que Skoda no necesitaría entrar claro o sea ya sabéis como lo arreglo yo pero es digamos una propuesta agresiva con las marcas pero yo creo que un promotor tiene que ser fuerte sí claro sí claro y obligar y obligar si usted quiere vender Rally 2 tiene que tener un equipo en ya está claro en el mundial ah no quiero no tiene licencia para vender Rally 2 su mercado pasa a Ford es así sí sí así es otra vez disciplinas no os penséis que esto es ningún esto es un coto cerrado y esto es un Harry cerrado ah no yo me interesa solo vender coches ahora claro tienes que darles una categoría que no les les o sea digan oye yo para la repercusión que tiene esto no me puedo gastar claro 10 kilos vale eso es verdad pero sí mira lo que dice Oscar García por aquí que Skoda ha creado un producto para ganar dinero solamente que la imagen de marca no le importa mucho no es que la imagen de marca se la da su propio producto claro si la imagen de marca no la necesita si ya la tienen no 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 yo no creo eso claro el tema el tema está en que efectivamente Skoda crea un producto para ganar dinero la imagen es que no necesita una imagen de marca porque se la da el coche vamos a ver Skoda existe para ganar dinero vale igual que existe cualquier empresa para ganar dinero hay que explicar esto en 2024 entonces eso está bien yo no me opongo a eso está muy bien ojalá hubiera más entonces lo que el problema es que Skoda crea un programa de carreras cliente no ha creado un proyecto de equipo porque las normativas ahora no se lo permiten igual que este año se ha dicho que vuelve que tal que vuelve con un equipo en Rally 2 que tal y cual es que no no tiene un escenario donde sacarle repercusión es normal y ha creado un programa de carreras cliente el más exitoso yo creo de todos entonces claro no hace esto por ganar dinero coño y tú te levantas por la mañana para perderlo que sí que sí Skoda está ahí para ganar dinero pero claro tendría que haber un promotor que dijese no te voy a montar el circo para que salga ganando tú solo no es te voy a montar una categoría que te sea atractiva ya está y vas a entrar porque esto te va a ser atractivo no tiene mucho más ah no quiero a ver no tiene ningún sentido que crees que eres una categoría y no te resulta claro a una marca si le dices me tengo que gastar 10 millones al final de año pues dirá y con 10 millones me estoy quedando corto sí sí seguro muy corto 6 millones cobraba Tannac vamos ya es que ya solo es que ya solo partiendo de los de los sueldos entonces eso bueno pero es ahí también es florable se hace una limpia absoluta y se trae a los sami se trae a los lindom y renovación total que esa es otra cosa que yo creo que ya hace faltita esto de tener el 60% de pilotos con programas parciales yo le quita a Solera el campeonato pero es que y es que tampoco eso no se ha visto o sea no se ve en ningún deporte a ver si es verdad que si nos vamos a la definición de programa parcial la mayoría de años en el mundial de rally son así pero no tan exagerado o sea a final de año había siempre igual la mitad de pilotos que no hacían una o dos carreras por las razones que fuera entonces claro ya se contempla que eso es un programa parcial si pero no es lo mismo pero no es no es la misma sensación tener la mitad de pilotos haciendo un programa parcial cuando tienes 20 pilotos que hace que tener a la mitad de los pilotos haciendo un programa parcial teniendo 8 pilotos estoy de acuerdo si si sabes que al final es lo mismo pero no es lo yo creo que lo que decía Jorge de los rally 2 plus es atractivo por recuperar cosas como que un piloto privado pueda salir al rally de su casa y alquilar un coche que le costaría medianamente el doble de un rally 2 pero es que ahora que es asumible con 10 veces lo de un rally 2 claro claro si es que al fin y al final entiendes pues ser de heridas pues tío es un señor al que seguramente la sude le da igual gastarse un millón que dos que tres eso ya lo tenemos comprobado pero no eres bueno no corres no tal pues para qué voy a para eso enciendo la chimenea con estos billetes pues me bajo un escaloncito me gasto menos pasta le he hecho un depósito nuevo al barco y y me lo paso bien igual si al final esa gente va a eso estás espantando a ese cliente perdimos la opción de Miss Yastiz de Miss Alkuhari de Miss Alkasimi de gente totalmente respetable agradable a la tía agradable encima que hemos dado con los 4 o 5 pilotos árabes agradables y con mucho dinero donde el dinero no es un problema vamos a ver y eso que ahora hay un presidente que es Don Bin Sulayem y que yo creo que está intentando cambiar cosas y lo creo pero cambiar cosas desde la FIA es muy complicado y cuando tienes una situación tan mala yo por eso no quiero culpar aquí a BIM ni muchísimo menos yo creo que conoce los rallies y viene de los rallies o sea que él sabe perfectamente un poco por donde falla el tema pero ahí no debimos dejar escapar a esa gente ese chaval de Mesport cuando vio llegar a Yassiz Alraji en dos Maybach ese Malcom Wilson diciendo la que te voy a meter madre mía vaya reforma lo voy a hacer aquí al casillo el circuito ese yo sabéis que mi teoría es que el circuito ese lo pagó Alraji las dos sí claro y todas las instalaciones de Cumbria eso está pagado por eso ¿qué proforma le pasaría a Malcom para asustar a Alraji? aparte corrió con todo Super 2000 R5 RRC Warhol y Car corrió con todo muchos años muchos años joder y no era de lo malo a mí me molaba la hostia el Raji loco de la cabeza sí claro pero claro ahí el presupuesto no era el de media marca ahí el presupuesto era el de dos marcas enteras a ver un tío que iba decentemente en Suecia siendo árabe ya me conquistó sí un año perdí la victoria por volcar a la Colin Crest y otro año lo ganó con todos los de la ley era rap era bueno bueno así está que mira dónde está Galda Carlos sí pues sí pues chicos si os parece yo creo que está bien directo por hoy la semana que viene tendremos dos candidatos más y la siguiente será previo Monte Carlo ¿no? bueno y la semana que viene a lo mejor hay algo ¿no? es posible es posible lo enunciaremos a finales de esta tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos es posible que sí es posible que haya otro especial la semana que viene eso es ah me va a tocar especial y editar el vídeo de Macarena sí sí no pero mi vídeo se puede editar después en CapCut lo puedo editar yo bien Jorge estás en la mía es aplicación china a ver no perdona en CapCut lo puedo editar yo pero si lo que es para llegar a YouTube Jorge conoce los trucos de CapCut y yo oye que yo me manejo súper bien bueno ¿no os pedáis por editar? hazlo que lo dije yo que existía esa aplicación CapCut es Dios es lo mejor que me ha pasado este año yo llevaba yo llevaba demandando años una aplicación de edición para tontos a saber que nos estará cogiendo CapCut vichindo China claro permites el acceso a tu galería completa sí como no es lo primero que quería hacer desde que descargaba porque después de probar CapCut instalé Premiere y bueno deseo que se recupere es lo que hay así que hay un especial sí seguramente hay un especial mención para el camino y su chapuzón efectivamente no hemos hecho mención para ir camino en el señal y la cantidad de gente random con la que se sube no random no locos innecesario gente innecesaria esa mujer hay que un día especial copilotas pues también hay un índice de locura en la mujer cuando se convierte copiloto que no es normal no se puede no 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 yo tengo mi opinión yo creo que eso no es normal a mí me siguen varias a mí me siguen varias tenemos ahí un team fem a tope sí 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 no me meto con las influencias nosotros somos escoria tú y ya tú dominarás no digo idiota idiota digo copilotas que corren europeo el mundial y tal sobre todo hay un par de italianas que me mandan conocimientos tú sin correr europeos ni mundiales tú solo te dedicas a ir con Audi al Dakar bueno pero yo les di cariñito oye no hemos dicho por si alguien no lo sabe por aquí por el chat los candidatos de cada uno yo creo que no hemos presentado a los ocho yo bueno porque quede claro mis dos candidatos uno ha estado hoy que es Pepe Álvarez y el otro será Sergio Drifter Pablichor los tuyos los míos son Tomás Linares piloto malicantino y por otra parte el gallego Raúl Delgado bien apuntado Stiwi bueno porque le llaman Stiwi bueno que lo cuente él cuando venga lo cuente él y que gaste de su tiempo es la gracia que gaste de su tiempo Maca los tuyos los míos son Paco Puertas campeón de la Copa Cove piloto de Almería y Manu Casal que corre el regional con un Marbella y además fue mecánico de Alberto en Suzuki que yo creo que eso también era meritorio de optar al cepillo porque hay que aguantarlo hay que aguantarlo a ver a nivel de relajes no tiene que dar mucha guerra a nivel de explicaciones que tal va el coche bien todo el año pues imagínate es decepcionante y tú Adri ya habéis visto a CMV y a Roger Muñoz que es piloto del regional catalán y sobre todo persona indispensable de Twitter World Rally Gar y mecánico de Mesport entonces es clave si pensabais que mi persona trollera CMV lo lleváis claro el cual ya ha dicho que va a intentar comprar a todo el chat con regalos va a ser mi papá Noel ya es que eso es que eso está es que eso está muy fácil no lo que a mí me jode es que joder esto lo hacemos nosotros y al final la gente del chat es la que sale ganando ayer me pasó una foto de un Puma firmó por Tanacri y solo le dije precio dijo jaja no jaja me estoy riendo yo yo tampoco me reiría es que precio y no me marees pues yo necesito que alguien me compre para que ese día no se caiga el directo claro exactamente estamos ahora mismo estáis viendo lo que es la política nacional si claro en pequeña escala estáis viendo como se trabaja en política nacional Macarena es Pacma porque Pacma que mierda y tu que eres Junts uff si yo siempre con la burguesía catalana si habéis visto que camiseta llevo que sudadera llevo hoy os acordáis de esto la marca de Paneceres es más la semana que viene va a venir Paneceres mira fíjate es verdad porque tiene también cositas ¿no? y tiene ahí unos proyectos más exclusivos más de lo que hace Macarena de coches top pero va a venir va a venir aquí gracias a eh Crassy lo voy a leer así Crassy Raze no porque lo pone con K ¿qué? suena igual que la C Jorge Crassy Raze es como la G y la J perdónale cariño oye pues voy a Dublín este fin de semana se van a cagar ¿a que vas a Dublín? sí se van a cagar sí hay un buen tiempo en Dublín ahora ya sí tiene buena pinta así todo como está Europa tiene bastante buena pinta a las 3 de noche suerte bueno dedícate a meterte vamos a ver me gusta mucho Irlanda porque la gente vive en las iglesias según hace rices no es un sitio caro no nada de ver es como si vas a Oviedo y los rollos de Harry Potter y de no sé qué bueno tienes un encanto así todo pedregoso y tal nada es como ir a métete en el primer bar el primer bar que veas irlandés y no salgas de ahí sí y a ver al pueblo irlandés que es muy solo con observar echas el fin de semana sí me han dicho que es muy de música en directo en los pubs y todo eso o sea que guay claro eso se inventó allí es por eso o sea que Irlanda no es Ed Sheer se lo digo eso bueno pues eso Crazy Race que ha regalado una sub a la comunidad así que muchas gracias por regalar esa sub esas sí que suman ¿vale? esas que regaláis y esta semana vamos a pasaros ya en redes sociales y tal el diseño de la camiseta quedan ahí dos flecos ya lo veréis os diremos cómo pedirla bla 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 sí y la camiseta la alargaremos sí hasta agotarla al menos hasta agotarlas o al menos hasta el 15 o 20 de febrero seguro tendréis tiempo tampoco hay tiempo no os volváis locos ahí eso es pero bueno que se va a sacar se van a sacar 100 unidades con preferencia a los suscriptores y solo se podrán coger dos máximo por suscriptor de primeras porque cuando la presentemos ya os explicamos sí ya os explicamos el porqué del precio el porqué de tal o sea bueno si quieres Jorge puedes decirlo ya que no sé los que hay aquí ahora me imagino que pocos 120 personas a ver el precio van a ser 25 euros por la camiseta pero porque hemos pedido precio para el envío o sea incluye ah no es fácil la camiseta cuesta hacerla 11 euros el envío medio cuesta 6 entre pitos y flautas ibas sobres llevarlo y la manera que lo parió y el resto el sobrante hasta los 25 es lo que se le va a dar al piloto que hemos calculado que son unos 800 euros si se venden todas si se venden todas y esto es el portal de transparencia y relicas eso sí no no es que esta camiseta concretamente es totalmente transparencia sí sí aquí no se ve absolutamente nada es para eso ya cuando la presentemos diríamos como se pide va a haber un formulario va a haber un formulario va a mandar una bueno es bastante fácil pensad que no tenemos tienda online o sea no es tan sencillo como tener una tienda y comprarlo pero más o menos va a ser algo más o menos sencillo que si dudamos que se vayan a vender todas pues yo ya no sé o sea yo no las voy a comprar las 100 claro así que pero bueno nosotros lo lanzaremos ahí y vosotros vamos a intentarlo al menos nosotros vamos a hacer 100 claro vamos a hacer 100 ojalá se vendan todas que se venden bien y si no pues las tenemos para el resto del año ya está y si no se venden pues ya lo que se saque de las camisetas es para nosotros por supuesto ope claro así que pero bueno ya os avisamos a menos que alguien quiera hacer el pedido ya sin ver el diseño que ya lo que me faltaba no no esta semana no el diseño es no os preocupéis en cuanto a tallas no lo sé ya 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 os diremos no porque preguntar si habrá 2XL imagino que sí imagino no sé ya os diremos así que nada chicos venga pues nos vamos hasta la semana que viene chao 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 Gracias.